Buenas tardes para todos y para todas. Bienvenidos. Muchas gracias por estar acá. En primer lugar, quiero aprovechar este momento para poder celebrar la generación de este espacio. Me parece que a lo largo de la historia ha sido siempre muy importante estrechar el vínculo entre las organizaciones sociales, esta pata tan importante de la sociedad como esta universidad. En este caso en particular, entre la organización de los trabajadores bajo una única central sindical, es algo paradigmático, me parece que es muy importante remarcarlo. Y siguiendo en el línea de trabajo con la Facultad de Psicología, con el equipo de Psicología de las organizaciones, el trabajo y el gobierno organizacional, creo que en estos momentos tan acuciantes y de mayor incertidumbre estrechar esta alianza y estos vínculos, que hacen muy importantes para poder seguir pensando y construyendo una sociedad más justa, una sociedad mejor. En esta oportunidad vamos a estar reflexionando y pensando entre todos acerca de transformaciones que está sufriendo la realización del mundo del trabajo, la realización económica, las formas de producción de conocimiento científico, la producción, y cómo esto impone desafíos, impone limitaciones, pero también, ¿por qué no? Nos presenta una oportunidad para poder seguir pensando las mismas formas de reflexión sindical. La temática va a estar parada dentro de tres focos importantes, tres dimensiones. En primer lugar, líneas y reflexiones sobre el proceso histórico de construcción del sindicalismo uruguayo, el sindicalismo de clase y la organización por rama. En segundo lugar, situación actual y desafíos presentes vinculados por la transformación en la organización del trabajo y los cambios en la estructura productiva uruguaya, la desintegración y el retroceso de la sociedad taylorista. Y por último, proyección de líneas a futuro, desafíos para la organización, participación y representación. Para poder conversar sobre estas temáticas, vamos a tener el agrado de tener cinco invitados referentes. A Milton Cascellano, como director del Instituto Cuesta Duarte, por parte del PIC-NT. A continuación, al secretario general de organización, Marcelo Abdala. Mi compañero Jorge va a presentar a los representantes de la academia, así que le doy paso a él para que hagan la presentación de los invitados. Muchas gracias. Hola. Muy buenas tardes. Desde el programa de Psicología de las Organizaciones y el Trabajo y el Gobierno Organizacional de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República, es un gusto para nosotros poder estar compartiendo esta mesa con tan destacados e importantes expositores como vamos a tener hoy. Por la academia y también un poco por la casa, nos acompaña la magíster y doctoranda Mariana Méndez. Mariana es profesora y responsable del Departamento de Investigación de la Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio, y tiene una vastísima trayectoria en producción, investigación y desarrollo de actividades junto con organizaciones sociales y sindicales de nuestro país. Desde Argentina, nos acompaña el doctor Osvaldo Battistini. Batistini es uno de los más importantes investigadores en temáticas del trabajo y de las organizaciones sindicales de su país, con una amplia trayectoria y una amplia producción académica y de investigación. Y desde el norte de nuestra América Latina, desde la Universidad Autónoma de México, el doctor Enrique de la Garza Toledo. Enrique de la Garza Toledo es de nuestra América Latina, uno de los más importantes investigadores, productores de conocimiento en relación a las temáticas de las organizaciones sindicales, el trabajo, los sindicatos, la sociología del trabajo, productor de una extensa y difícilmente innumerable obra de artículos y libros, nos acompaña con su mirada desde la parte norte del sur global. Bueno, para nosotros desde la Facultad de Psicología y desde el equipo POT de Psicología de las organizaciones del trabajo, es realmente un gusto que esta actividad esté desarrollando. Le agradecer particularmente a Claudio Arbezun, del proyecto Industria Integrada, que ha estado en el armado de todo esto que está saliendo tan bien, y a quien le tenemos que agradecer particularmente que toda la infraestructura, que todas las conexiones, que todo esto esté marchando bien. Van a tener aproximadamente 15 minutos los expositores, después que hayan expuesto todo vamos a abrir un espacio para preguntas, para quienes están acá en manera presencial, y para quienes están siguiendo este evento por Zoom, o incluso por YouTube. En esos casos, y en todos los casos, les vamos a pedir que hagan llegar las preguntas por escrito, con letra clara, a los que están por Zoom que escriban las preguntas en el chat, a los que están por YouTube también, que en el chat de YouTube puedan escribir las preguntas. La emisión en YouTube tiene algunos segundos de retraso con lo que estamos viendo acá o por Zoom, pero nosotros también vamos a tener la gentileza de tener algunos segundos de espera, también de pausa en la lectura de las preguntas, para que nadie se quede sin formular las preguntas. Y bueno, la idea es generar un nuevo mojón en este intercambio entre la Universidad de la República a través de la Facultad de Psicología y el Programa de la Asociación y el Trabajo, el Instituto Cuesta Duarte, el proyecto Industria Integrada, y el TICS en este. Así que yo, sin nada más que agregar, voy a dar la palabra a Paula, que va a seguir con el orden. Sí, para comenzar, le damos la palabra a Amiton Castellano. Bueno, buenas tardes, creo que es una actividad esta importante, diría muy importante, y creo en primer lugar felicitar a los organizadores, porque en momentos tan complicados, hacer un debate sobre cosas un poco más estratégicas, más largas, mirando en perspectiva, siempre es bueno para no quedarnos imbuidos solo en los problemas que tenemos todos los días cuando nos levantamos. Ahora bien, yo creo que los organizadores pusieron tres niveles, tres objetivos, tres líneas de reflexión, que son muy, bastante complejas, tener una respuesta acabada sobre ellas. Yo diría que debe ser más fácil para mi cuadro lograr la cesta que dar una respuesta al conjunto de interrogantes que los compañeros se plantean. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, rápidamente, algunas premisas, hacernos algunas preguntas, y determinar alguna metodología para seguir avanzando en esto. Porque no tenemos, yo personalmente no tengo respuestas acabadas para el conjunto de temas que están planteados en esa situación. Porque, por ejemplo, algunas premisas. Los cambios tecnológicos en la sociedad, en el mundo, han existido siempre. No es una novedad que ahora decimos estamos en los cambios tecnológicos. Yo diría que la sociedad, la especie del fuego a la rueda y pasando para acá, siempre estuvo procesando cambios tecnológicos. Entonces, no nos podría llamar la atención que hoy haya un conjunto de cambios tecnológicos. También siempre, a lo largo de la historia, los cambios tecnológicos han afectado en el trabajo, en la organización del trabajo. Entonces, tampoco nos tendría que demasiado asombrar de que existan cambios tecnológicos y que existan, además, cambios en la organización del trabajo. Y que, en definitiva, las organizaciones sindicales terminan siendo un reflejo de la organización del trabajo y de los cambios tecnológicos. Ahora bien, yo creo que una primera premisa es que estos procesos, nosotros tenemos que ubicarlos en el mundo que vivimos y en la sociedad que vivimos. Y en el sistema económico que vivimos. Es lo mismo los cambios tecnológicos en una sociedad capitalista, que permanentemente el patrón está buscando la mayor tasa de ganancia. Entonces, los cambios tecnológicos y esa organización del trabajo no tienen que ver para que los trabajadores y la sociedad vivan poco mejor, sino lo que trata es tener esos cambios tecnológicos al servicio de su tasa de ganancia. Entonces, lo primero que va a tener una máquina no es si contamina, si efectivamente a mí me logra multiplicar esa tasa de ganancia. Entonces, no se puede ver los cambios tecnológicos y la organización del trabajo por fuera del sistema que vivimos. ¿Serían lo mismo estos cambios tecnológicos si en vez de tener capitalismo tuviéramos otro modo de producción? ¿Podría ser distinto la sociedad humana si no fuera, si no estuviera regida por el capitalismo, la explotación del hombre, la tasa máxima de ganancia, la globalización, etcétera, etcétera? No, sin duda que no. Entonces, la primera premisa es que los cambios tecnológicos existieron, existen, pero que no se pueden ver relacionados si no lo vemos con el sistema económico que vivimos. Porque ahí tiene su razón fundamental de ser. ¿Y qué es lo que podemos ver con la primera premisa hoy comparado con lo anterior? En la época de la máquina de vapor, en fin, el carbón. Hoy podemos decir de qué. Estos cambios tecnológicos tienen un denominador común. ¿Cuál es la aceleración, la velocidad? Es decir, cambios que no hubieron siempre, la diferencia que hoy tienen un ritmo y una velocidad muy superior a la de otras etapas de la sociedad. Y esa misma velocidad genera también que el capitalismo y las formas de producción tengan cambios muy veloces. Y esos cambios muy veloces hacen que pasemos de la noche a la mañana de formas de producción en cadena a lo que hoy es la globalización, a lo que son las grandes corporaciones internacionales, las cadenas mundiales, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que una cosa importante a tener en cuenta es que es inseparable ver los temas tecnológicos con el modo de producción que tenemos y que de esa manera también es un mismo paquete y de esa misma manera tenemos que verlo. Ahora bien, si yo tomo la vida de las organizaciones sindicales, las organizaciones sindicales, todas en su historia se han formado en función de cómo se da esa organización del trabajo. Si yo tomo los primeros años del Uruguay, del siglo pasado, y las primeras organizaciones sindicales no eran como las que conocemos ahora. Eran organizaciones por profesiones. Es decir, porque la forma de la negociación colectiva, la forma de discutir sus reivindicaciones, no eran los trabajadores metalúrgicos, los trabajadores molineros. Eran los trabajadores por profesión. Los pintores, los gastronómicos, eran negociaciones por profesión. El propio proceso de la ley del 43, de los consejos de salario, etcétera, determina que las negociaciones colectivas a partir de esa época iban a ser por rama de actividad. Y si era por rama de actividad, los trabajadores no podían seguir teniendo sindicatos por profesión. Tenían que comenzar a tener sindicatos por rama de actividad. Porque si no, la principal razón de ser de un sindicato que es la negociación colectiva, tiene que confluir los intereses. Entonces, tuvimos organizaciones por rama. Entonces, partiendo de esas premisas, nosotros tenemos una serie de preguntas que yo creo que no son fáciles de resolver. Por ejemplo, si nosotros hacemos un análisis de clase, es decir, que la sociedad está dividida en clases con sus intereses respectivos, y que esas clases se determinan por el lugar que en la producción económica yo tengo, yo diría que el trabajo organiza la sociedad. Entonces, yo en la sociedad, si soy trabajador obrero y vendo mi fuerza, soy un obrero. Si soy el dueño de los medios de producción, soy un capitalista. Entonces, termina el trabajo organizando la sociedad. Al punto tal que en las cabezas nuestras, en las cabezas de la gente, cuando yo conozco a una persona, lo primero que le pregunto es cómo se llama. La segunda pregunta es a qué se dedica. No le pregunto si está casado, si está divorciado, si tiene dinero. Le pregunto a qué se dedica. Es decir, la organización, el trabajo pasa a ser un elemento fundamental de la organización de la guía. Por ejemplo, si yo me pongo a estudiar a Montevideo, la ciudad de Montevideo, hay barrios enteros que se conformaban por una organización del trabajo. El ejemplo de Funza y Villa Española. ¿Era posible existir Villa Española si no hubiera existido Funza? Entonces, el trabajo es el tejido social. Es decir, la relación de clase hace que el trabajo organice a las sociedades. Por algo, el capitalista vive en determinada zona de Montevideo. Todos no sabemos dónde vive el capitalista. Vive en la Franca Postera. La mejor parte de la ciudad. Y después los trabajadores nos fuimos ubicando socialmente en función de nuestro lugar de trabajo. Cuando andas casi, si me voy para el interior, en la distisuda, todas las empresas, lo que había en Camino Carrasco. Entonces, ahí surge una primera pregunta. Si nosotros vamos a una evolución tecnológica cada vez mayor, mayor, mayor de sustitución. Una primera pregunta. ¿El trabajo seguirá siendo la forma de la organización de la sociedad? Si el trabajo disminuye. La distribución de la pluralidad. Si no hay trabajo, ¿cómo se hace? Se habla ahora de renta básica. ¿Eso qué significa? Una nueva, ya no se restribuye en función solo del trabajo, sino en la búsqueda de soluciones alternativas. Entonces, si estamos hablando que se dice con la tecnología, las nuevas maquinarias vamos a cobrar un impuesto al que robó Pag y la seguridad social. Es decir, preguntas que se tiran. En algunos casos son muy pelotazos. Muy por fuera de la cosa porque nos quieren llevar a una cosa inevitable que la tecnología va a sustituir una serie de cosas. Pero sí que está en la discusión. con trabajo tecnológico de punta. ¿Cómo se definen las clases sociales? Era más claro en la forma taylorista decir, bueno, yo la clase que está de este lado y está del otro. Acá empieza una zona también de confusión. ¿Cuál es el futuro del trabajo en el capitalismo? ¿O la posibilidad que a través de los cambios en el trabajo se puede una sociedad más justa que supera el capitalismo? Eso con ¿Cómo se resuelve? Teníamos claro una situación bueno que es decir, hacíamos la revolución bueno, es parte de la discusión se eliminan las clases es decir, me da la impresión que eso genera la necesidad de un permanente estudio de de trabajo y eso. Pero haciéndolo más más terrenal. Nosotros tenemos y hace como 40 o 50 años que todas nuestras organizaciones sindicales son por rama de actividad. No estará en tela de juicio la discusión de sólo por rama de actividad. Ustedes, por ejemplo, están haciendo una experiencia que es formar un sindicato en la industria. Eso no es por rama de actividad es un conjunto. ¿Es una cadena de valor? No, no es una cadena de valor pero es una nueva forma de la organización. Si se desarrolla el trabajo en las casas como es en el costo cambia la organización del trabajo de la salud laboral, etcétera. No se debería por ejemplo bucear la posibilidad de los sindicatos territoriales porque en el esquema de sólo de la 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 rama nosotros podremos abarcar en estas negociaciones colectivas que tenemos hoy en los consejos de salarios en muchos casos con grupos salariales que tienen más de 30 años y están inamovibles porque cuando decimos el grupo 22 o grupo tanto o grupo tal pa cuando se crearon eso la mayoría que estaban acá ustedes no eran nacidos y siguen estando más o menos ahí. ¿Eso es funcional para los trabajadores o es funcional para las empresas? Yo creo que es más funcional para las empresas hoy por hoy la forma como está atomizada en 220 partículas en conglomerados que podrán ser por cadena valor pueden ser por territorio o pueden ser por otras cosas. Entonces me da la impresión de que la organización sindical esto debe discutirlo en profundidad porque la aceleración de esos cambios tecnológicos los cambios en la organización del trabajo que se dan graduales pero por ejemplo el trabajo en domicilio los trabajos con las nuevas tecnologías de punta van a acelerar el proceso de transformación y lamentablemente con uno solo objetivo es que el capital aumente su tasa de ganancia porque no es por casualidad porque la concesión del sistema es como el alacrán es decir lo tiene en su condición no tiene forma de poder resolver el desarrollo del capitalista sino es reproducir cada día más una mayor tasa de ganancia y para eso pone toda la tecnología todas las condiciones para poder hacerlo ahora es posible de nuestro punto de vista de la organización de los trabajadores hacer transformaciones si no se rompe eso y pensar que solo con el desarrollo tecnológico nosotros vamos a tener bienestar yo creo que es muy difícil por eso yo decía al principio y para ir redondeando porque si no se hace largo yo creo que tenemos una serie de desafíos la primer forma la sugerencia o es estos temas solo son posibles discutirlos con cabeza muy abierta si la investigación y el desarrollo implica que los militantes sindicales y los dirigentes sindicales tengan la cabeza muy abierta para comprender y para avanzar con cambios es decir si nosotros seguimos en algunos aspectos teniendo la organización de trabajo con las transformaciones y solo hacemos algún seminario después nos vamos al sindicato y tomamos mate que está bien pero hacemos algo si alguien viene con un problema es decir hacemos el negocio del mostrador como el almacenero hoy estuve un día tranquilo no entró nadie al sindicato tomé mate bien ahora si yo no me meto a transformar estas cosas a solo que voy a la negociación colectiva y me preocupo solo el aumento del salario y después que aumenta el salario los 25 puntos de la plataforma ya no importa vamos al salario y ya está que eso nos pasa y lo demás nos preocupa mucho por otro lado van surgiendo cambios en la organización de trabajo que nos termina en definitiva nosotros poniéndonos contra la pared entonces cabeza abierta explorar todas las formas organizativas de acuerdo a las necesidades hay que una profunda revisación de categoría evaluación de tareas y condiciones de trabajo datan de hace 40-50 años y si nosotros avanzamos por eso pueden surgir cosas nuevas como esto de industria integrada de la conformación de una de una organización sindical de toda la industria o de parte importante de la industria pero para eso también los sindicatos tenemos que tener la grandeza de que a veces nos importa más nuestro localcito que no lo toque nadie nuestro lugar en tal lugar porque ahí está y estamos en la foto y para todas esas cosas ampliar tenemos que juntarnos y hacer esfuerzos en ese sentido entonces disculpen son más interrogantes pero bueno creo que de la investigación del estudio del trabajo responder a estos cambios tecnológicos responder al capitalismo y responder a las cosas de nuestro sindicato de cómo pueden funcionar mejor yo creo que es un trabajo permanente y si en ese esfuerzo están cuenten con nosotros y con lo que podamos aportar gracias muchas gracias Milton bueno recuerden anotar sus preguntas dado que el espacio se va a habilitar cuando se le dice la totalidad de las exposiciones y si más preámbulos vamos a pasar a la siguiente exposición va a ser uso de la palabra Marcelo Playa bien buenas tardes compañeras compañeros también creo que esta actividad le da mucho brillo a la labor estratégica de de industria integrada de los sindicatos industriales pero del conjunto de nuestro PICNT así que saludar a todos los académicos que participan con la clase trabajadora en pensar caminos de futuro y a todas las compañeras y compañeros presentes y especialmente felicitar a los organizadores y organizadoras de este evento pasado presente y futuro de alguna manera así está ubicada la organización de la reflexión yo voy a sostener algunas hipótesis que todas confluyen en en un objetivo que tiene que ver con fortalecer la unidad desde la perspectiva del proceso histórico que nuestro país parió a los sindicatos clasistas democráticos de masas organizados por rama de actividad me permito sostener la siguiente hipótesis fue un proceso histórico violentamente interrumpido es decir la fisonomía del movimiento sindical existente a la salida de la dictadura o la tensión podríamos decir siempre viva siempre presente en los debates políticos ideológicos de nuestro PICNT para llamarlo de alguna manera esa unidad dialéctica entre central y convención nuestro movimiento sindical también fue plenario intersindical de trabajadores es decir aún una organización con un centro de gravedad mayor aún en lo intersindical y en lo plenario ese proceso fue radicalmente interrumpido digamos por lo que fue el golpe de estado del 27 de junio del año 73 yo estoy convencido la primera vez que que pude reflexionar sobre la relación entre la institucionalidad de la negociación colectiva y la configuración de nuestros sindicatos fue ante una tesis presentada por quien era abogado de múltiples organizaciones entre otras de la UNRRA ya fallecido lamentablemente muy joven me refiero a Bismarffon que sostiene que la estructura de nuestros sindicatos entre otras cosas es criatura de la interrelación entre la institucionalidad de la negociación colectiva los consejos de salario y la forma que a esos efectos las trabajadoras y los trabajadores nos dimos de ir construyendo los sindicatos y esta es una relación compleja porque de un punto de vista conceptual ninguno de nosotros aceptaría que la organización independiente de nuestra clase esté tan sobre terminada por la institucionalidad de un estado que no tiene la naturaleza de clase de nuestras organizaciones pero sin embargo así fue yo creo que en los estatutos de la CNT hoy PICNT está establecido con tanta fuerza la necesidad de ir a configuraciones más sólidas habla el estatuto del PICNT de grandes ramas de actividad en un proceso que tiene que ver con la construcción de la unidad del conjunto del movimiento sindical y de la propia creación de la CNT que no fue una decisión administrativa ni burocrática fue un largo proceso histórico de lucha conflictos unidad solidaridad estudio científico de la realidad desarrollo de programa desarrollo de alianzas concretas para una visión que trasciende los intereses inmediatos reivindicativos podríamos decir de la clase trabajadora naturalmente que es un proceso que en su concepción tenía ubicada una continuidad de armar grandes federaciones por rama de actividad superadoras inclusive de la cantidad de sindicatos que construyeron CNT pero es un proceso que se vio interrumpido entre otras cosas porque el movimiento sindical sin dar un minuto de tregua a la dictadura se vio obligado a actuar en la ilegalidad y en la clandestinidad en los peores años del fascismo y de alguna manera yo digo desde una perspectiva autocrítica ese proceso que quedó interrumpido enlentecido digamos por el hecho de la ilegalización de la CNT no pudimos no supimos no logramos retomarlo con la fuerza que deberíamos haberlo retomado a la salida de la democracia por tanto es una cuestión que ha quedado pendiente como desafío desde el punto de vista del atrás grandes configuraciones sindicales tomemos por caso si somos victoriosos y esto es una victoria de la clase trabajadora frente a la reacción en el desarrollo de una forma de organización unitaria flexible que reconozca las autonomías las identidades y las características de nuestras organizaciones actuales pero que nos multiplique en una unidad superior de todos los trabajadores de la industria por ejemplo aunque no hay un esquema ni una priori en esto fíjense las consecuencias que podría tener una configuración de este tipo frente a una negociación colectiva atacada por la derecha y las clases dominantes y frente a desafíos que tenemos de antes yo recuerdo por ejemplo discusiones en el movimiento sindical donde de manera tímida se arrimaban ideas por ejemplo sobre un concepto que es el salario interprofesional compañeras compañeras y compañeros de la industria de la alimentación del cuero curtidores de los sectores lácteos de los sectores metal mecánico mismo de la pesca si la misma o de la navegabilidad y lo marítimo si lo mismo se desparrama desde el punto de vista de los sectores industriales es que nuestros sectores no tenemos trabajadores en mantenimiento que tienen los mismos oficios o en logística que mueven los mismos montacargas o en la administración que desarrollan las mismas profesiones ¿qué impacto tendría desde el punto de vista de la negociación colectiva una organización que ya es la multiplicación la superación de lo que hoy tenemos desde el punto de vista de definiciones de tarea definiciones de categoría y de salario de manera transversal interprofesional de todas aquellas trabajadoras y trabajadores que elaboran haciendo más o menos las mismas cosas aunque en distintas ramas de actividad son desafíos pendientes pero díganme una cosa en un segundo sentido en una época que nosotros venimos caracterizando como una época dentro de la formación social capitalista a escala mundial intensa en cuatro grandes tránsitos de la economía productiva a la primacía de la circulación del capital financiero en el mundo de lo multinacional a lo global y transnacional porque el capital se mundializa de la primacía de Estados Unidos como potencia hegemónica sin respuesta en el planeta a un mundo más multipolar y más contradictorio donde surge Rusia donde surge China y se desarrollan esas contradicciones y en un cuadro de la aceleración de una importantísima revolución tecnológica se puede construir sindicalismo de clase sin elevar nuestros vínculos con el movimiento sindical internacional si el capital se organiza a escala planetaria si nuestros compañeros de Bader se pueden quedar sin trabajo por una decisión de la Mercedes-Benz alemana o nuestros compañeros de los sectores autopartistas dependen en su trabajo de decisiones tomadas por terminales que están ubicadas en Brasil y Argentina nosotros clase trabajadora ¿podemos desarrollar sindicalismo de clase al margen de organizarnos a espejo del mismo modo que funciona el capital transnacional? Si posible en la mejor de las hipótesis desarrollaremos algún grado de resistencia encerrados en el plano nación pero sin ninguna capacidad de influir desde el punto de vista de la disputa de las decisiones esto tiene que ver con también qué sindicalismo nosotros queremos construir para el futuro porque ya la cuestión de que nuestra lucha es nacional por su forma pero internacional por su contenido hay que someterla a la crítica probablemente si nosotros no establezcamos parámetros por lo menos a escala regional de lucha común de definición del salario mínimo de lucha común de derechos en materia de seguridad social de lucha común en materia de tiempo de trabajo no hay forma de que logremos avanzar positivamente en cada uno de los países porque el capital tiene la relocalización y si nosotros avanzamos acá se nos van a Paraguay es decir esa dimensión global internacional para nosotros ya no es un problema de principios abstractos es un problema de necesidad de combate por esa razón yo considero que el sindicalismo del futuro es un sindicalismo en el cual nosotros mantenemos nuestras tradiciones nuestras singularidades nuestros sentidos de pertenencia las identidades que hemos ido acumulando en décadas de lucha pero damos un salto cualitativo y nos conglomeramos para enfrentar enemigos absolutamente poderosos en el presente pero en el futuro compañeras y compañeros nosotros vamos a tomar las tendencias universales concretas de la actual revolución tecnológica de la inteligencia artificial de la producción flexible de la automatización flexible y su correspondencia digamos en la desregulación del mundo del trabajo en la pérdida de derechos y en las transformaciones digamos de la organización productiva y del trabajo en las empresas como un hecho frente al cual vamos a actuar expo facto es decir después de bueno sería una claudicación importante y creo que este no es un movimiento sindical claudicante puede tener puede ser sometido a muchas críticas y puede tener muchos defectos en su planteo en su acción pero no es un movimiento sindical claudicante es un movimiento sindical unitario democrático de masas y clasista esto es que existe para la defensa integral del interés de clase de los trabajadores y de las grandes mayorías del pueblo en sus reivindicaciones inmediatas pero también en vistas a un programa que trasciende a los trabajadores que tiene que ver con los sectores laboriosos de la ciudad y el campo las capas medias el mundo científico técnico la intelectualidad y sectores propietarios de la producción y además es un movimiento que en su horizonte tiene nada más y nada menos que la superación del capitalismo como régimen social dominante en Uruguay nunca se pudo desarrollar hasta sus últimas consecuencias el taylorismo por una cuestión de escala de producción por una cuestión de las características de nuestra economía ni siquiera en el periodo de sustitución incompleta de las exportaciones de las importaciones perdón se puede decir al detalle que aquí hubo un despliegue grande masivo del modelo taylor fordista pero hay una pista que desde un punto de vista intelectual es importante abrevar y termino con lo siguiente ese modelo de organización productiva probablemente Mariana nos ahonde en varias de estas cuestiones es una respuesta al capital es una respuesta del capital al tipo de organización productiva y del trabajo inmediatamente anterior que para el capital tenía un problema ¿saben cuál es? el control obrero acerca del conocimiento de los procesos de trabajo el taylorismo es una expropiación el taylorismo y el fordismo separan el diseño y la planificación del trabajo de la ejecución crean los supervisores por eso en la fábrica ustedes verán que los supervisores están parados en una suerte de panóptico arriba de los trabajadores en una vidriera que muchas veces te miran cómo trabajas y vos no podés ver qué hacen ellos y separa el diseño del trabajo de su ejecución y lo compartimenta al igual que la mercancía en una racionalidad analítica lo descompone en múltiples operaciones elementales la manera más terrible inhumana y cruda y real en que el capital se paró en el taylorismo es cuando consideró que el trabajador era un gorila amaestrado así nos caracterizaban a nosotros a principios del siglo XX en Uruguay nunca sucedió del todo esto pero yo quiero formular la siguiente pregunta un país como el nuestro de tres millones de habitantes con unidades productivas muy pequeñas micro casi insignificantes y pymes y a las empresas grandes que nosotros le llamamos las grandes tomemos por ejemplo ANCAP con APROLE las empresas grandes son microscópicas no al lado de las grandes transnacionales que dominan el planeta digo al lado de las empresas medianas de la región yo me pregunto ¿no es posible sostener a no ser que estuviéramos una tesis de claudicación que el actor industrial en este país es la cámara de industria del Uruguay porque ellos son patrones no son tanto empresarios no arriesgan no emprenden no invierten se pasan a importadores rápidamente yo me pregunto no es posible configurar y esto es una decisión que no es de conveniencia es de tipo político e ideológico un gran conglomerado de los sindicatos industriales para parar otro actor productivo que sea el jefe de la nación en materia de promover que nuestro país no tenga una línea de inserción internacional y de competitividad basada en los costos y en particular en los costos laborales ¿qué cree una definición de calidad basada en la sabiduría de la mano de obra y en el conocimiento incorporado en la producción que desproscriba a Figari cuando fundamentó para la educación pero también para el trabajo la unidad del arte y el trabajo y que nos permita una inserción internacional con ese parámetro diferente de competitividad que no es más barato probablemente es más caro pero de alta calidad hecho con derechos ambientalmente sostenible y que nos permita digamos desarrollar además que no tomamos la tecnología como un dato tomado de lo que ellos traen para su acumulación de capital sino que nosotros creamos un saber hacer que crea una tecnología diferente desde el saber obrero de los trabajadores y un modo de inserción internacional diferente esa es una pulsiada política e ideológica yo sostengo que si no queremos ser objeto pasivo pasivo de la jaula de hierro del capitalismo en Uruguay te quedas sin laburo la menos de las veces porque la tecnología acríticamente incorporada de afuera para una escala para unas necesidades que no son las que se corresponden te deja sin laburo porque achica las plantillas o te quedas sin laburo porque no invierte nada y los lugares de trabajo son obsoletos y por tanto marchaste en la jugada de la competencia internacional del capitalismo la mayoría de las veces que nos quedamos sin trabajo no es por demasiada dinámica sino por ausencia de dinámica para no ser nosotros objeto pasivo de este dilema que no tiene salida deberíamos conglomerarnos configurar esa confederación de sindicatos industriales esa unidad sindicatos industriales y salir a pleitear un modo de trabajo una inserción internacional una perspectiva tecnológica una organización del trabajo un tipo de negociación colectiva que va a ser bueno para desarrollar trabajo porque es con jornada reducida y es con reparto equitativo del trabajo pero va a ser bueno también no solamente en lo inmediato sino como forma de tránsito compleja llena de contradicciones en lucha de alto contenido democrático para abrir caminos de transición hacia lo que en realidad queremos que es la superación del capitalismo por ser un régimen que no puede existir al margen de la explotación de la naturaleza y del ser humano por esos sindicatos industriales por eso la movilización de mañana comparo de 9 a 13 y por eso en diciembre seguramente tendremos un congreso de alto fuste en donde vamos entre todos porque estamos convencidos esta vez sí a dar nacimiento a la criatura vamos arriba gente hola gracias marcelo bueno ahora vamos a empezar con las exposiciones de los académicos convocados invitados y que gustosamente y generosamente están compartiendo su tiempo con nosotros en primer lugar mariana mendí mariana mendí es magíster es responsable de proyectos de investigación y extensión vinculados al mundo del trabajo por la universidad de la república e integra la comisión sectorial de extensión y actividades en el medio de la UDELAR sin más preámbro le damos la palabra a María bueno buenas tardes para todos me saqué el tapabocas para hablar porque me resulta muy incómodo si no bueno una alegría estar acá compartiendo este espacio una alegría a la cantidad de compañeros y compañeras que están agradecer a los profesores Batistini de la Garza Toledo que también es una gran responsabilidad estar acá hablando antes que ellos que son en muchos casos puntos de referencia de todas estas reflexiones bueno yo me voy a ceñir un poco al título de la actividad algunas de las cosas que tenía más o menos planteadas como tendencias centrales las plantearon tanto Milton como Marcelo entonces las voy a mencionar al pasar en función de la necesidad de brevedad y esta actividad que se llamaba transformaciones del mundo del trabajo y desafíos para el sindicalismo la voy a ir articulando siempre en dos partes primero me voy a centrar un poco en lo que son las transformaciones de trabajo después en los desafíos para el sindicalismo pero aclarando desde el comienzo que acá hay muchas más preguntas que respuestas primero porque las constataciones mayores pueden ser las de los cambios en el mundo del trabajo pero los desafíos para el sindicalismo no son respuesta de nadie sino que son una construcción colectiva de miles entonces se pueden sugerir preguntas pero no respuestas en lo que tiene que ver con las transformaciones del mundo del trabajo digamos que para poder hablar de transformaciones me parece importante tener claro qué es lo que se mantiene sin transformarse y sobre qué bases se desarrollan las transformaciones a lo largo del capitalismo el mundo del trabajo ha sido una transformación permanente no es que ahora se está transformando el mundo del trabajo el mundo del trabajo ha estado en permanente transformación a lo largo de toda la historia de la humanidad y especialmente en los en los varios siglos que lleva desarrollándose el capitalismo el mundo del trabajo se ha venido desarrollando muchos de ustedes lo hemos hablado de esto en los cursos de organización de trabajo de la escuela nacional sindical entonces qué está pasando ahora que quizá haya algunas transformaciones muy particulares pero bajo una lógica que para mí es invariable el capitalismo y las transformaciones de la organización productiva y del trabajo bajo el capitalismo se desarrollan bajo dos movimientos que son simultáneos el detener la tendencia decreciente de la tasa de ganancia que lo señalaba Milton o sea asegurarse un incremento de la tasa de ganancia y en paralelo con esto y estrechamente relacionado con esto controlar la fuerza de trabajo que es la que está directamente relacionada con la generación de esa ganancia eso no ha variado se van agregando complejidades sobre eso es que se van dando los cambios entonces qué está pasando en la actualidad yo creo que hay dos volviendo a esto de los dos movimientos me parece me parece que hay dos maneras de ver que son complementarias también las modificaciones que estamos viendo en el en el mundo del trabajo una que tiene que ver con lo contractual la vinculación legal institucional de los trabajadores con su trabajo y otra que tiene que ver con los contenidos del proceso de trabajo que son cosas distintas pero nuevamente al igual que las anteriores estrechamente relacionadas una no puede sobrevivir sin la otra entonces lo que estamos asistiendo es desde el punto de vista de este primer movimiento digamos que le podemos llamar bueno la relación esa contractual o legal o institucional o que tiene que ver con la característica del vínculo más formal más normativo uno puede ver que estamos asistiendo a una explosión de formas contractuales ¿en qué sentido? vamos a tener la vieja y querida relación subordinada asalariada con un contrato de trabajo formal amparada en la negociación colectiva pero a esto se están superponiendo un montón de formas que no son nuevas pero sí están pasando a cobrar una entidad mucho mayor que la que tenían en el pasado miro para allá que tenemos trabajadoras de la vestimenta lo que tiene que ver con el trabajo a domicilio que es muy viejo y que tiene muchas características similares y otras diferentes con lo que es hoy el trabajo por plataforma los trabajos por cuenta propia las subcontrataciones las tercerizaciones determinados trabajos a tiempo parcial entonces digamos que la vinculación formal del trabajador con su trabajo es más heterogénea que antes por lo menos ¿sí? eso por un lado por otro lado este vamos a tener que además esas formas heterogéneas contractuales que la mayoría de las de las que no son la relación asalariada clásica con contrato de trabajo legal y negociación colectiva etcétera van a predominar formas precarias de trabajo eso en lo que es la relación objetiva y real pero también va a haber ahí un aspecto que tiene que ver con la construcción subjetiva es decir con lo que el sistema y la ideología hegemónica va a ir tratando de inocular o inculcar que es estamos muy habituados a escuchar el término el emprendedor el que genera su propia realidad o sea varias el colaborador ¿no? toda una serie de eufemismos que están encubriendo trabajo asalariado pero que no son inocentes porque contribuyen como dicen los jóvenes a ser cabeza ¿no? no es lo mismo que yo crea que soy parte que soy parte de la clase trabajadora que crea que soy colaborador de una empresa o que soy o que soy empresario cuando tengo una bici y reparto comida a domicilio en trabajo en un trabajo que es subordinado ¿está? entonces digamos que también esta parte que tiene que ver con lo legal con lo institucional y con la formalidad contractual también tiene un doble movimiento que es la la relación la objetiva y como el trabajador vive y como el sistema intenta que el trabajador viva esa realidad eso por una es en un en uno de los movimientos desde el punto de vista de los procesos de trabajo digamos del contenido concreto que asume el trabajo este perdón desde el punto de vista de los contenidos que asume el proceso de trabajo ahí se están dando movimientos que son también muy complejos y muy interesantes y todo esto que estoy diciendo no está disociado de lo que vamos a ver al final de lo que creemos que son desafíos para el movimiento sindical pero digamos me parece que es importante poderlos ver estamos habituados también acá hay una una ofensiva muy importante desde el nivel de discurso estamos muy habituados a escuchar el tema de la cuarta revolución industrial ahora la quinta revolución industrial este que sí que tiene mucho de que es que es realidad pero que hay un intento como de de poner esas cosas como en un nivel inalcanzable algo que los trabajadores que la clase trabajadora no puede decir y que se tiene que atener a eso y que son cosas que pasan como si fuesen leyes naturales ¿no? el impacto la palabra impacto incluso en estudios el impacto de tal cosa sobre tal otra como si los seres humanos fuéramos caminando nos cayó algo por la cabeza que eso sí es un impacto lo otro debería ser una interacción en tanto los trabajadores organizados tienen capacidad de agencia ¿no? entonces en el punto de vista de los procesos de trabajo estamos asistiendo a unos cambios que tienen que ver con una profundización de procesos de automatización el tema de la big data o sea el manejo de importantísimas cantidades y volúmenes de datos para generar negocio la robotización bueno la profundización de la automatización cuestiones que más o menos todos están al tanto y en las que no me voy a detener que van a tener también algunas particularidades que vamos a ver a continuación entonces a partir de a partir de constatar este doble movimiento digamos de cambios en el mundo del trabajo desde el lado más institucional y de cómo se relaciona contractualmente el trabajador con su trabajo y desde el lado del cambio en los procesos y en los contenidos está bueno pensar y ver algunos algunos aspectos que yo quería traer primero en algunos trabajos y creo que esto es una pregunta que todos los trabajadores nos debemos hacer en algunos tipos de trabajo el capital empezó a deslindarse de los medios de producción y creo que vale la pena hacerse la pregunta ¿cuáles medios de producción está desinteresándose el capital y cuáles quieren mantener a toda costa? ¿sí? digamos cuando manejamos un Uber el medio de producción lo gestiona el trabajador una parte el auto la patente el auto el seguro el auto la nafta etcétera 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 sin embargo el capital se está apropiando ahí de la plusvalía como siempre sucede en el proceso capitalista ¿de qué es dueño el capital ahí? el capital que no se ve porque ahí no hay un dueño no hay un dueño no hay un empresario con el que se dé el Uber es el que tiene la plataforma digamos que lo que sigue conservando el capital en ese caso como propiedad inexpugnable es el control el diseño del proceso de trabajo y la propiedad y el manejo de la aplicación que es el cerebro y que del cerebro de ese sistema y que además permite obtener una información crucial que tiene que ver con todo el desarrollo porque un chofer de Uber sabe su experiencia pero la plataforma tiene la información de todos los recorridos de todos los pasajeros de la estratificación de los pasajeros eso a forma de ejemplo ¿sí? entonces digamos hay producciones en las que el capital se está deslindando de los medios de producción pero hay que preguntarse ¿qué es lo que mantiene? ¿qué es lo que le interesa seguir teniendo y no va a soltar? segundo cada vez más en los procesos de producción se está apelando a la inteligencia colectiva individual de los trabajadores pero también eso tiene una doble cara que es preguntarse si esa es toda la inteligencia que el capital quiere desplegar o si hay algo que también conserva a ver en los últimos tiempos hemos estado visitando diversas experiencias de automatización industrial y hemos visto cómo es necesario apelar permanentemente a la capacidad de pensamiento y a la inteligencia de los trabajadores la separación a la que hoy aludía Marcelo de la concepción y la ejecución ya no es efectiva en algunas en algunas unidades y sectores de producción pero se apela a la inteligencia de los trabajadores para resolver situaciones de trabajo para controlar procesos de trabajo ahora lo vamos a ver enseguida pero no para diseñar y conocer todas las determinantes de todo el proceso el cerebro de los grandes procesos automatizados en distintos que también suceden acá en Uruguay en distintas en distintas plantas digamos el poder el poder lo que nos hace antes es el imperio se va de todas las y secundi Gracias. 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 En YouTube lo que pasa es que está como conectado con el Zoom, no desde allá. Gracias. Hola, ¿estamos nuevamente? Hola, sí, te escucho, sí. Ok, pues se había cortado por lo menos un ratito. Sí, pero seguimos sin escuchar lo que pasa en el PIXNT, ¿no? ¿Alguien lo escucha? No. No, no se escucha, ¿no? ¿Te escucha? ¿Sabes que podemos comunicarnos con Jorge o algo? Y también es una manera, a nivel ideológico, subjetivo, de fragmentar la clase trabajadora. De ir en contra del mismo conjunto. Creo que esto es uno de los aspectos que hay que tener en cuenta. Otro aspecto que entra acá es aquello que... Esperen un segundito que lo ven. ...de la ampliabilidad, que es definir que la persona es empleable o no según aspectos que le faltan o de los que carecen. Donde el ser humano se define o el trabajador se define con la carencia de algo que hace que le impida ocupar un lugar en un mercado de trabajo. Porque es un mercado tan mercantil y capitalista como todo. Cuando el problema del trabajo y del empleo creo que está puesto en otro lado. Eso también hace porque muchas veces es tanto el bombardeo y los artículos de prensa y las mesas redondas y etcétera que terminamos escribiendo sin darnos cuenta muchas veces a posiciones o a conceptos como esos, ¿no? Después, otra cuestión que tiene que ver con lo de... Que simplemente lo hago como pregunta porque ya lo esbocé, es preguntarse por parte de las organizaciones sindicales... Pero ahora se escucha. ¿Qué es lo que el capital se está sacando? Yo no escucho a ustedes tampoco. Yo escucho. Porque por ahí siempre hay pistas de por dónde van las organizaciones o cuestiones programáticas de por dónde deberían ir. Después otra cuestión que tiene que ver con lo tecnológico. Hay un gran fetiche de la tecnología en este momento que además también hay una ideología dominante que contribuye a que constituyamos este fetiche tecnológico que es el siguiente. No todo lo tecnológico, y creemos que lo tecnológico son aparatos complicados, ¿no? Esa es la visión dominante. No todo lo tecnológico es bueno por ser tecnológico. A ver, una escoba es un dispositivo tecnológico. Es una creación humana, un aparato que sirve para resolver un problema. ¿Sí? Es eso la tecnología. Y creo que hay que bajarlo de un pedestal porque creo que lo central acá es que las tecnologías que nos presentan son las tecnologías desarrolladas bajo las relaciones de producción capitalistas. Que son tecnologías que son heterónomas, que no se pueden operar autónomamente, que son tecnologías controladoras de la fuerza de trabajo, que son tecnologías que distribuyen el conocimiento de una manera y no de otra. ¿Por qué? Porque la tecnología no es algo, repito, que surja de la nada. La tecnología o la solución tecnológica es una decisión establecida en función de una lógica de producción. Por lo tanto, está bueno pensar que, si pensamos en otra forma de producir, es posible pensar en otras soluciones tecnológicas. Que no siempre lo último es lo mejor, que no siempre lo más automatizado es lo mejor, y que no siempre lo mejor para una parte de las relaciones de producción es lo bueno y no para el otro. Por lo tanto, me parece que hay que pensar un poco de qué hablamos cuando hablamos de tecnología y qué implica la tecnología. A ver, los controles de la fuerza de trabajo, las tarjetas, los marcadores de tarjetas, los identificadores faciales, etcétera, 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 son dispositivos tecnológicos para controlar fuerza de trabajo. Por lo tanto, creo que todo eso hay que tener una actitud crítica y poder ver ahí sus determinantes. Bueno, y lo último. Las nuevas tecnologías, tampoco me parece que esté bueno pensar en tener una actitud catastrófica con respecto a estos cambios. También tenemos nosotros ese bombardeo ideológico de que la tecnología desplaza puestos de trabajo, que el mundo va a ser trabajado por los robots y las personas no van a tener más nada que hacer. Bueno, y sucesivas cuestiones que lean en cualquier página que bajen de internet respecto a estas cosas, tiene que ver con, habla de esa, tiene alguna parte de esa visión un poco catastrófica. Y a mí me parece que es interesante, y sería uno de los desafíos para el movimiento sindical, pensar, bueno, sin embargo, estos desarrollos, esta nueva forma de trabajar, ¿qué condiciones de posibilidad contribuyen a construir? Por ejemplo, es tan terrible, y por eso creo que el movimiento sindical o todos los trabajadores sindicalizados, debemos de pensar en el corto, el mediano y el largo plazo. Por ejemplo, en este momento, en nuestro país, con una crisis económica brutal, cualquier trabajador que se quede sin trabajo, tenemos que defender ese puesto de trabajo con uñas y dientes. Sin embargo, en el mediano o en el largo plazo, ¿hay trabajos que son deseables? ¿No estaría bueno que hubiera determinados trabajos que los dejaran de hacer los hombres si los hiciera una máquina? ¿Por qué eso permitiría que personas que pasan un montón de horas en un trabajo monótono, aburrido, enfermante, pudieran desarrollarse en otros aspectos? ¿Qué es lo que hay que cambiar? ¿Hay que oponerse a que se desarrollen determinadas cuestiones, o hay que oponerse a la forma en que están dadas las relaciones de trabajo bajo las cuales estamos trabajando? Entonces, me parece que esa también es una pregunta interesante. Y el mayor desafío, esto es lo penúltimo, faltaba lo último, porque se va a ir controlando el tiempo, es, me parece, frente a esta fragmentación, cómo consolidar, cómo generar desde el movimiento sindical visiones de conjunto, la visión de clase y visión de conjunto, me parece, o creo yo. Entonces, frente a esta fragmentación, cómo generamos visiones de conjunto que permitan descubrir que el trabajador bancario y el conductor de Uber tienen muchas más cosas en común que diferencias. Y también hay una mitología a la cual nos podemos ascribir, que acá hay dos mitos, que podemos tomar un poco de cada uno, pero el mito que a Marx le gustaba desarrollar en el Capital, que hablaba mucho del mito del vampiro, donde mostraba el capitalismo como aquello que succiona almas, cuerpos, sangre y carne de sus súbditos y se reproduce constantemente, y es difícil de matar, ¿no? Es la gran metáfora de lo siguiente capitalista, a partir de que se implementa la primera fábrica, pero también está el de Prometeo, que es aquel titán el que desobedecía a los dioses, le faltaba el respeto y le robó el fuego a la forja del dios Efestos para darle a los hombres el fuego que les permitía calentar los alimentos, procesar materias primas y no morirse de frío y se atrevió a robarle el fuego a los dioses. Creo que me parece que la disyuntiva social, sindical sí, pero social también, de todo lo que vivimos de nuestro trabajo, está un poco en ver en qué lado del mito nos ponemos, si en el eterno perseguidor de vampiros, que una vez que lo matamos nos renace del otro lado, disfrazado de otra cosa, o en terminar apropiándonos del fuego que nos permita construir otra humanidad. Eso era eso lo que tenía para traer. Bueno, pidiéndole disculpas a las personas que están siguiendo esta mesa redonda por las redes, por el corte de algunos minutos que tuvimos y la pérdida del audio. Bueno, vamos a darle la palabra a un amigo de la casa, a un amigo de la Facultad de Psicología y de esta casa, al doctor en Ciencias Sociales Ovaldo Agnistini. Ovaldo es investigador del CONICET, tiene un vastísimo currículum, pero vamos a señalar de él que es un importante, uno de los más importantes estudiosos de las organizaciones sindicales de la Argentina y de América Latina. Y bueno, un dato interesante es que Ovaldo también supo ser obrero metalúrgico. Así que, sin más preámbulos, Osvaldo, le damos la palabra. Muchas gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal compañeros y compañeras? No sé si supe ser obrero, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, en principio agradecer a la Universidad de la República, particularmente a Cintia y a Jorge por la invitación, a los compañeros del TIT-CNT, también por esta posibilidad de compartir la mesa con los compañeros del TIT-CNT, con Mariana y con Enrique, que hacía mucho que no lo veía. Voy a tratar de resumir bastante, porque no tenía claro cuánto tiempo era, así que vamos a ver si logro llegar con el tiempo. Voy a hablar en función de una estructura de tres partes. En principio voy a hablar sobre las enseñanzas de la pandemia en torno a la relación salud y trabajo. Luego voy a hablar del futuro del trabajo, las nuevas tecnologías, nuevos trabajos y nuevas precarizaciones. Y después, al final, acerca de los desafíos para el sindicalismo de acá en adelante. Creo que sí, en principio, hoy vamos a hablar sobre el trabajo y lo que pasa con el trabajo de nuestras vidas. No podemos soslayar a lo que está sucediendo en la pandemia o a partir de la pandemia en estos momentos. La pandemia vino a vislumbrar muchas cosas, develó muchísimas cosas. Esa no es una frase mía, es una frase de una delegada sindical, de una representante sindical del sector salud de la Argentina. Estamos haciendo, estamos llevando a cabo en la universidad y el CONICET una investigación sobre las condiciones de vida, trabajo, producción en el conurbano bonaerense. Y estamos haciendo entrevistas con representantes sindicales en el contexto de la pandemia. Esta delegada y otro delegado sindical del mismo sector estaban refiriéndose a las condiciones en las que está el sistema de salud en Argentina y particularmente las condiciones de trabajo que ellos tienen que enfrentar todos los días. Bajos salarios, jornadas muy largas, estrés, falta de insumos, de protección, plurimpleo, etcétera, etcétera. La delegada decía, asimismo, el trabajo en las condiciones que estaba obligado a desarrollarlo no era saludable ni para ella ni para los pacientes. Estas reflexiones de los representantes sindicales, como decía, corresponden a esta investigación, pero yo voy a aprovechar estas palabras de los delegados, de las delegadas y delegados, para tratar de entender la relación entre el trabajo y la salud más allá de la pandemia. Por ese motivo voy a tratar de extender esa idea a los riesgos en el trabajo y al tiempo de trabajo. Quizás para desde allí referirme a las precarizaciones en algún sentido. En primer lugar, algunos datos. Desde el comienzo de este año hasta el día de hoy murieron en el mundo 1.053.810 personas a causa del COVID-19. Según la OIT, el promedio anual de muertes por accidentes y enfermedades del trabajo es de 1.100.000 personas. Además, el mismo organismo informó que los trabajadores y las trabajadoras sufren aproximadamente 250 millones de accidentes de trabajo y 160 millones de enfermedades profesionales. Muchos de esos peligros están todos los días a la vista de todos nosotros cuando vemos en un edificio, en la construcción de un edificio, cuando observamos a trabajadores en la obra pública en las calles, en un taller abierto y en distintas formas del trabajo. En segundo lugar, si una persona está expuesta durante mucho tiempo a determinados riesgos o a determinadas fuentes de desgaste físico, los daños son mucho mayores sobre los físicos y sobre la salud mental de los trabajadores. Desde allí comencé a preguntarme cuánto tiempo trabaja una persona diariamente o cuánto tiempo le dedica al trabajo. En Argentina, la jornada laboral semanal es de 48 horas. 48 horas semanales tiene que trabajar un trabajador o una trabajadora argentina en los trabajadores formales. Si se reparten esas horas de lunes a viernes en la jornada laboral diaria equivale a 9 horas 36 minutos. Pero sí, como ocurre en Buenos Aires, entre Buenos Aires, entre la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, los trayectos de los trabajadores y las trabajadoras desde su hogar al trabajo son largos y cuestan bastante tiempo. Un trayecto entre puntos alejados o relativamente alejados del conurbano y la ciudad de Buenos Aires o de distintos puntos del conurbano puede durar entre una o dos horas. Si sumo dos horas a la jornada anterior, este trabajador o trabajadora estaría trabajando 13 horas 36 minutos por día. Luego, si el trabajador tiene la suerte de dormir ocho horas diarias de lunes a viernes, le quedarían para estar con su familia o hacer alguna otra actividad por día durante lunes a viernes de dos horas 24 minutos y 43 horas incluyendo los sábados y domingos. Podemos pensar qué sucedería si ese trabajador tiene la suerte en algún momento de su actividad de poder hacer obras extras, digamos, por el crecimiento económico o por determinada coyuntura de su empresa, ese trabajador podría trabajar, podría llegar a trabajar dos horas diarias durante la semana de lunes, dos horas diarias, dos horas extras diarias de lunes a viernes y ocho horas el sábado, como me tocó a mí en alguna oportunidad cuando era obrero metalúrgico, ocho horas diarias, ocho horas el sábado porque se ganaba un tanto más, a ese trabajador le quedarían solamente 26 horas semanales de toda la semana para estar con su familia o hacer alguna otra actividad. Todo esto con el consiguiente desgaste físico de ese trabajador o trabajadora. En realidad si querría aumentar su descanso lo que tendría que hacer el trabajador es dormir menos, también contribuyendo a ese desgaste físico. Podríamos pensar también qué es lo que sucede para ese trabajador cuando en realidad tiene que trasladarse muchas veces en horas picos del día, cuando todos los trabajadores van hacia el mismo lugar, o cuando todos los trabajadores y otras personas vuelven en transportes que no están en condiciones absolutamente hacinados, etcétera, etcétera. Entonces estos ejemplos en realidad o estos datos se refieren a estos últimos datos se refieren a la normalidad en el trabajo. Volvamos a la pandemia o a la anormalidad. Perdón, hay una... Perdón, se pasó algo en la computadora. Digo, volvamos a la pandemia o a la anormalidad. Como dije, estamos haciendo una investigación en el conurbano bonaerense sobre condiciones de trabajo, condiciones de vida de los trabajadores y una de los resultados de esas investigaciones tienen que ver con los efectos del COVID-19 en las empresas y cómo las empresas y los trabajadores enfrentaron a la pandemia. Uno de esos resultados tiene relación con la actitud empresaria frente a los riesgos del COVID-19. Luego de pasado los primeros 15 días de la declaración por parte del gobierno de la cuarentena, comenzaron las presiones de los empresarios para que los trabajadores vuelvan al trabajo. Esto podría entenderse porque, por supuesto, la pérdida para las empresas de un parate importante puede ser muy grande y sobre todo para las pequeñas y medianas empresas. Pero paradójicamente los empresarios que más requerían la vuelta al trabajo eran los de las grandes empresas los que comenzaron a presionar en ese sentido que, por supuesto, tenían espalda como para aguantar muchos más. Pero bueno, al mismo tiempo algunas empresas habían abierto en la cuarentena o estaban trabajando en plena cuarentena las de los servicios esenciales o las empresas esenciales y otras con el tiempo también lo hicieron. Pero ¿qué sucedió con la apertura de las empresas en la mayor parte de los casos? Los empresarios se negaron o resistieron a la aplicación de los protocolos sanitarios. No preveían o no proveían los insumos necesarios para la protección personal. Se negaban a la licencia de las personas por riesgo. De hecho, hubo algún contagio en una empresa que derivó en muerte del trabajador porque esa persona no salía siendo personal de riesgo. Se negaban al licenciamiento de personas por el cuidado de niños o personas inválidas. Aún cuando esos licenciamientos se otorgaban se negaban al pago de sueldos de esos trabajadores y aún cuando los otorgaban lo que hacían es pagar sueldos o pagar una parte solamente del sueldo a esos trabajadores. No querían o no se mostraban propensos a la apertura de los comités de crisis a las comisiones paritarias para la salud y la seguridad etc. La mayor parte de estas cosas fueron alcanzadas por la presión sindical. Los delegados se informaron acerca de los protocolos los que impulsaron los distanciamientos los que generaron presiones para la entrega de los insumos los que establecieron nuevas formas de organización del trabajo para permitir el distanciamiento de los trabajadores. Todo esto en medio del estrés de la pandemia en medio de una situación en la que podían quedarse sin trabajo en cualquier momento. Es decir cómo los delegados cubrieron fueron aquellos que tuvieron que cubrir el déficit de aquello que debían haber hecho los empresarios en ese sentido. Entonces una de las primeras enseñanzas que quizás haya dejado la pandemia es que para cuidar la salud era necesario dejar el trabajo. en estos casos en las de las entrevistas yo estaba refiriéndome sobre todo a la situación de los empleados formales. La situación era mucho peor otros compañeros hicieron trabajo compañeros y compañeras hicieron trabajo con el sector informal y la situación de los trabajadores informales era mucho peor. Entonces digo en términos de los datos que yo di antes y lo que sucedía en la pandemia en gran parte de los trabajos lo que está en juego todo el tiempo no es el trabajo mismo sino que lo que está en juego en muchos trabajos es la vida. De esta forma creo que no solo deberíamos estar hablando de la precarización del trabajo sino de la precarización de la misma vida en el trabajo. Ahora voy a pasar al segundo punto de mi exposición el referido al futuro del trabajo a la nueva forma del trabajo posible a las nuevas precarizaciones. Con anterioridad a la pandemia en cada una de las reuniones charlas encuentros que se organizaba debatíamos acerca del futuro del trabajo y el rol de las nuevas tecnologías en el mismo tema al cual Mariana se estaba refiriendo hace un rato. En alguna medida el COVID-19 vino a mediatizar esas discusiones quizás porque introdujo incertidumbres o planteó otros problemas estructurales del trabajo. De todos modos también como consecuencia de la cuarentena o la cuarentena que impulsaron los gobiernos tras el COVID-19 una parte de esas nuevas tecnologías y ese futuro se metió en nuestra cotidianeidad. Vale decir también que observando qué es lo que pasa en cuarentena vemos que algunas de esas tecnologías también estaban ya entre nosotros. Al respecto de esto último en aquellas reuniones en aquellas charlas en aquellas conferencias cada vez que me tocaba exponer sobre el futuro del trabajo y las nuevas tecnologías decía que una tecnología ya estaba absolutamente impuesta absolutamente instalada en nuestras vidas desde hacía bastante tiempo y que la misma había distorsionado gran parte de nuestras relaciones había cambiado nuestros hábitos había cambiado nuestros tiempos y gran parte de nuestro trabajo. Incluso advertía acerca de lo que estaba pasando en ese mismo momento en ese mismo contexto de las charlas o las conferencias en la que una parte importante de los presentes en esas charlas no estaban escuchando la exposición de otros expositores estaban atentamente mirando su teléfono celular mirando esa nueva tecnología que se había metido en nuestra vida esa era esto no era culpa de nadie digamos la tecnología estaba ahí y se había hecho parte de nuestro hábito cotidiano hoy en la pandemia o la pandemia extendió y multiplicó de una manera exponencial ese uso de esa tecnología esa relación con ese pequeño aparato al cual se le adosaron otras tecnologías el aparato cada vez se hace más complejo y se le adosan otras tecnologías virtuales plataformas por ejemplo que hoy nos permiten trabajar en línea dar clases en línea reunirnos para trabajar reunirnos con amigos o con familiares pero además esas plataformas o tecnologías que nos permiten la comunicación también hacen que se precarice nuestra vida cotidiana incluso afectando nuestra salud y nuestras relaciones familiares plataformas que en algún discurso o a partir de algún discurso tecnológico o intelectual son propagandizadas como las posibilitadoras de un futuro del trabajo mucho más colaborativo de mucha mayor creatividad más autónomo con mayor tiempo para desarrollar ideas etcétera pero cuando vemos en ejecución esas tecnologías no parecería ellas contienen o demuestran todas esas virtudes ya que en algunos casos esas tecnologías son utilizadas como fuente de precarización laboral como sucede en el caso de las plataformas de delivery o de Uber que recién mencionaba mencionaba los compañeros donde el discurso empresario se promueve la libertad la diversión el hecho de ganar dinero disfrutando de la ciudad y el aire libre la posibilidad de ser un empresario de sí mismo o un emprendedor o el emprendedurismo etcétera etcétera pero la realidad como dije demuestra todo lo contrario en realidad ese trabajo vuelve a ser un trabajo monótono de baja calificación muy mal pago sin resguardo de la salud ni de otras seguridades sociales y sobre todo muy muy riesgoso que obliga a estos trabajadores y trabajadoras a circular a gran velocidad para poder aumentar el ingreso diario en moto en bicicleta por las calles o por las avenidas de las grandes de nuestra ciudad donde circulan al mismo tiempo colectivos y automóviles y eso da lugar a una gran cantidad de accidentes mensuales de estos trabajadores hoy además con la pandemia y la cuarentena o el distanciamiento que nos obligan a todos nosotros o a resguardarnos en nuestros hogares el trabajo para estos trabajadores aumentó pero también aumentó el riesgo porque ahora además de todos los riesgos que corren están expuestos a los contagios del COVID-19 y por supuesto no pueden dejar de hacer ese trabajo porque no tienen absolutamente ningún ingreso en Argentina particularmente estos trabajadores son en su mayor parte inmigrantes yo hice alguna investigación en el año anterior y el 98% de mis entrevistados 97-98% de mis entrevistados eran venezolanos o colombianos entonces que vienen en una situación precaria y que necesitan ese dinero para poder vivir porque no tienen otra solución bueno en realidad este sería el eslabón más bajo de esas tecnologías o de las plataformas pero qué pasa con plataformas destinadas a trabajos de mayor calidad o más calificación conozco el problema de algunos diseñadores industriales que desarrollan parte de su actividad en esas plataformas pero que sufren a su vez las incomodidades de relaciones establecidas a distancia con las empresas o con otros diseñadores y que están obligados a tiempos de trabajo horarios de trabajo muy incómodos y a veces muy extenuantes etc ahora ahora bien muchas veces acostumbra poner el eje hasta parecería que yo también lo hago en lo dañinas que son las tecnologías para el trabajo yo incorporo lo dañinas que pueden ser las tecnologías para la vida misma pero el problema creo que no está en las tecnologías en sí mismas no logramos nada pretendiendo detener el desarrollo tecnológico lo cual como acá se dijo puede ser es imposible el problema está en quién regula y cómo regula acá voy a hacer un impas para hablar de una discusión que tuve en alguna oportunidad con un sindicalista de la DGB alemana cuando él estaba hablando acerca de la robotización y las tecnologías que permitían construir edificios de una manera muy rápida y esto hacía que se expulsen una cantidad de trabajadores importantes y yo le pregunté y bueno cuál es el rol del Estado en Alemania para regular esta situación y él me dijo que no que no se podía hacer absolutamente nada que eso iba a seguir sucediendo iba a haber una cantidad de empleos que se perdían etcétera al mismo tiempo yo me puse a mirar en mi teléfono celular que lo permite la tasa de desempleo en Alemania y era bastante más baja que en mi propio país donde no estaban esas tecnologías entonces me daba la impresión que había regulaciones distintas en uno y otro caso las tecnologías las tecnologías pueden ser utilizadas para reducir el número de trabajadores o el número de empleo pueden servir para producir transgénicos con alto peligro para la salud humana pueden ser utilizadas para producir armas letales pueden provocar gran contaminación ambiental pueden precarizar el trabajo pero también pueden ser utilizadas para mejorar el trabajo o alejarlo de contaminaciones peligrosas recién Mariana decía algo así como bueno qué hacemos qué podemos hacer con trabajos de mala calidad bueno podemos reemplazar con una tecnología específica dedicar el trabajo de ese trabajador o la actitud de ese trabajador a otro tipo de actividad las tecnologías también pueden servir para mejorar o incrementar la producción de productos agroecológicos pueden servir para descubrir remedios o vacunas y prolongar la vida como en el caso del COVID-19 pueden fabricarse con ella elementos de protección personal antivirales como los que se están en estos momentos produciendo en Argentina con la reconversión de una empresa para producir barbijos con nanotecnología que contienen no sé una tecnología con una tecnología específica que permite generar ese tipo de barbijos la inteligencia artificial me enteraba el otro día en una nota del MIT puede ser utilidad para prevenir enfermedades con un anticipo muy alto pero puede decirse que alguna de esas tecnologías ligadas al trabajo existen y son fuentes de gran precarización tal como lo dije antes respecto a los derives entonces ¿qué se puede hacer en esos casos? en principio yo creo que hay que tener en cuenta de qué tecnología se trata y qué trabajo generan las plataformas de delivery o las plataformas de Uber no son en sí mismas parte de las tecnologías de mayor desarrollo o de grandes innovaciones científicas para Saddam son parte de la innovación disruptiva o explotación simple y continua de un límite tecnológico sin superar ese límite para Sunisec las plataformas de delivery son plataformas austeras destinadas a desaparecer en el mediano o corto plazo entonces ese es algún tipo de tecnología que por ahí está generando precarización en el trabajo en segundo lugar creo que hay que analizar cuáles son las condiciones por las cuales se desarrolla el empleo o se desarrolla el trabajo en esas tecnologías o cómo pueden ser utilizadas para precarizar el trabajo en Argentina por lo menos en nuestro país lo que sucede es que fallan o no existen buenas regulaciones no para ese tipo de trabajo específico en plataformas sino para otros trabajos lo que genera la posibilidad lo que habilita para que haya un alto número de trabajadores que van a trabajar en esos trabajos es que el empleo o los empleos mejores les están vedados para esos trabajadores y que en realidad los empleos a los que pueden acceder en Argentina son empleos totalmente deficientes o en peores condiciones que los que van a realizar en las plataformas aún empleos formales los empleos formales en Argentina a los que en algún caso pueden acceder estos trabajadores tienen condiciones de trabajo y salarios inferiores a los ingresos que pueden obtener en esas plataformas entonces quizás alguna forma de combatirlas o de neutralizarlas sería generar mejores empleos para estos trabajadores y o mejorar las condiciones de trabajo en los empleos existentes otra forma de intervención o de regulación puede ser la utilización del mismo límite tecnológico para generar mejores empleos o trabajos en las mismas actividades o en otras entonces siempre es un problema de regulaciones y acá están los desafíos cómo nosotros intervenimos para generar o para presionar por esas regulaciones regulaciones que tienen que ir dirigidas a alentar algunas formas de empleo o por el contrario a desalentar o neutralizar otras formas de empleo otro desafío de fundamental relevancia creo que es repensar al trabajo repensando la relación de los trabajadores con el trabajo los trabajadores y las trabajadoras con el trabajo muchas veces para combatir el discurso neoliberal se pretendía o se pretende que los trabajadores precarizados pasen a empleos formales que regresen o se incorporen al empleo típico cuando también muchas veces el empleo típico es agotador repetitivo aburrido desgastante física y mentalmente para los trabajadores incorpora muy pocos o nulos saberes por los cuales ese trabajador se podría llegar a elevar intelectual o moralmente esto no sucede en gran parte de los trabajos llamados como típicos o formales etcétera muchas veces eso que denominamos como empleo digno no es precisamente eso la vez pasada escuchaba en un webinar a una dirigente sindical de una importante organización española decir que una de las cosas importantes de la pandemia había sido la revalorización del trabajo y yo me preguntaba de qué trabajo era revalorizado en ese caso a qué valor del trabajo se refería esta dirigente entonces creo que es tiempo de salir de la defensiva y pasar a la ofensiva ese también es un gran desafío en términos de lo que se propone en el trabajo hay que anticiparse y recurrir a nuevas herramientas la herramienta de la reposición de la legislación protectoria en sí misma no digo que no haya que perseguir esta herramienta digo la herramienta de esa reposición de la legislación protectoria en sí misma o por sí sola no sirve el empresariado ya conoce esa estrategia y tiene preparada su propia artillería sus propios elementos técnicos discursivos ideológicos y de lobby para neutralizar esos intentos hay que discutir sobre el trabajo en sí mismo poniendo fuertemente en discusión o poniendo fuertemente en juego la relación entre el trabajo y la vida y hay que valorizar esta última entre los trabajadores la pandemia puede ser una buena excusa esta mañana me tocó participar de otra de otra reunión donde un dirigente de una pequeña y mediana empresa decía algo así como es necesario discutir el tiempo de trabajo y es necesario reducir el tiempo de trabajo para los trabajadores hay un proyecto de ley en Argentina que entró hace dos o tres semanas para reducir el tiempo de trabajo hay que utilizar también las herramientas tecnológicas en favor de los trabajadores quizás tengamos que pensar en la generación de plataformas propias la utilización por nosotros mismos de la inteligencia artificial etcétera creo que que para nada se trata de volver al pasado porque el futuro puede ser peor pero hay que intervenir sobre ese futuro y quizás del lado de la vida y no del lado del trabajo desde ahí hay que pensar las regulaciones no se puede impedir el desarrollo de las nuevas tecnologías pero si lo que se puede hacer es regular y pensar qué desarrollos son deseables y qué desarrollos hay que tratar de neutralizar qué desarrollos son preferibles para la sociedad y qué desarrollos no son preferibles para la sociedad no se puede intervenir para terminar ahora con el trabajo pero si se puede regular un poco mejor el trabajo y por lo menos mitigar los fuertes efectos nañinos que tiene el trabajo para la vida en estas condiciones muchas gracias eso fue todo de mi parte disculpen la velocidad pero traté de cumplir con el tiempo bueno muchas gracias por su intervención por favor que haga una pregunta con soportes así que recuerden guardarlas y solo resta la última intervención y vamos a abrir espacio a la discusión muchas gracias bueno es un honor para nosotros es un gusto es un agrado presentar el siguiente expositor el doctor el doctor Enrique de la Garza Toledo es una de las referencias a nivel continental en estudios del trabajo de las organizaciones sindicales y quiero contarles algo le escribimos al doctor de la Garza Toledo hace unos 20 días más o menos y él a mí no me conoce y sin embargo cuando le comentamos que esta actividad era organizada entre la Universidad de la República y el PICDT rápidamente tuvimos la aceptación gustosa en la participación de esta actividad que como 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 Mariana lo están haciendo de manera además honoraria y gustosa y comprometida entonces queremos destacar eso agradecerle a Enrique la Garza Toledo por estar acá y bueno sin más preámbulos interés sí primero díganme si me escuchan bien porque yo he tenido muchos problemas para escuchar a los ponentes digamos el sonido el audio estaba muy fragmentado con muchos silencios si hay ese problema por favor díganme para repetir bueno primero quiero agradecerles a los organizadores que me den esta oportunidad de exponerles algunas ideas acerca de las polémicas yo le llamé así acerca del trabajo sí este este tema no es un tema nuevo no se inició con el COVID sino más bien lo lo relanzó lo relanzó quiere decir ya se había tratado antes la Organización Internacional del Trabajo en 2018 en 2019 hubo muchas discusiones acerca del futuro del trabajo que como decía Osvaldo hace rato se vieron suspendidas a raíz del impacto de la pandemia pero en esos momentos se han vuelto a retomar sí y yo diría se han vuelto a retomar con un punto de partida semejante al que tenían en 2019 con nuevos agregados a los cuales me voy a referir aquí quisiera hacer una aclaración cuando se habla del futuro del trabajo se le ha tratado comúnmente como un problema de predicción del futuro es decir qué es lo que va a suceder en el futuro con el trabajo y ha estado muy vinculado sobre todo con lo que decía Osvaldo cuál va a ser el impacto de las nuevas tecnologías y el agregado que es muy importante es si las nuevas tecnologías van a crear un problema más grave de desempleo que lo que tenemos actualmente de tal manera que el futuro es de trabajo solo para los más calificados pero no el trabajo para toda la población puesto que las nuevas tecnologías harán una especie de selección entre comillas natural que no tiene nada de natural hacia los trabajadores más preparados en temas de automatización de informatización en ese tipo de temas esas son las discusiones que se han dado desde 2018 especialmente 2019 y actualmente y entonces surgieron un conjunto de modelos matemáticos por eso digo que lo que se ha pensado es como un problema de predicción modelos matemáticos de predicción de cuántos trabajadores van a caer desempleados con el desarrollo sobre todo de la cuarta revolución tecnológica entonces eso hay que precisarlo porque no se trata simplemente de que bueno el capitalismo constantemente está renovando los procesos productivos a partir de ciencia tecnología y que es un proceso que no podemos detener sino que digamos los ideólogos yo le llamaría académicos ideólogos que piensan que el trabajo ya no es importante ahorita me voy a retraer hacia dónde empezó esta tradición nos hablan de que el trabajo va a ser para pocos habitantes de la tierra a raíz de estas transformaciones principalmente tecnológicas pero no únicamente tecnológicas eso es lo que hay que precisar y entonces el tema del futuro del trabajo en sentido de de los últimos decenios no me voy tan atrás está vinculado con la polémica que yo considero ideológica acerca del fin del trabajo es decir futuro del trabajo y fin del trabajo van de la mano no es simplemente bueno que hay nuevas tecnologías y van a traer transformaciones en la manera de trabajar no no es fin del trabajo y estas estas ideologías ideologías académicas que las hay algunos con autores muy conocidos estas ideologías extrañamente coincidieron con el advenimiento en el mundo del neoliberalismo es decir la primera versión corresponde a la posmodernidad clásica esta de Lyotard y compañía que hablaron de que el trabajo ha dejado de ser eje articulador de las relaciones sociales y que ahora es el consumo es decir un intento por desvalorizar el trabajo no simplemente que el trabajo desaparece sino que ya no tiene importancia para la gente esto hacia donde va dirigido este dardo va dirigido bueno hacia los que pensamos que el trabajo es central en la vida de los hombres y va dirigido específicamente en contra del marxismo es decir el gran enemigo del neoliberalismo fue el marxismo y el marxismo le dio un papel central al trabajo enseguida vino otro tipo de teoría con otros fundamentos que son la teoría de Rifkin ahí el fin del trabajo era con una connotación algo semejante a lo que se está trabajando ahora o postulando hoy por innovación tecnológica es decir las nuevas tecnologías son ahorradoras de mano de obra y además permanecerán solo los trabajos de ciertas calificaciones y por lo tanto en el futuro no habrá trabajo para todos solo permanecerán pues los que trabajan con autómatas o con informática y cosas semejantes esto fue a finales de los 80 el señor que ha sido tan popular en América Latina en otro momento también habló del fin del trabajo pero con otro sentido es decir el trabajo ya no es fuente de entidades colectivas de proyectos colectivos de organizaciones que planteen la transformación de la sociedad es decir algo muy diferente de lo que plantearon nuestros colegas sindicalistas al inicio de este seminario es decir la fragmentación de las identidades fragmentación concepto central de la posmodernidad en las trayectorias laborales impedirá que los trabajadores se identifiquen entre sí de tal manera que es el fin también ya era una idea posmoderna de los grandes sujetos de los grandes proyectos y de las grandes organizaciones y todavía más es el señor Sennet que es comparsa de este tipo de propuesta en algún momento dijo y esto llegó para quedarse no es un no es un tema de una coyuntura especial entonces hay que tener mucho cuidado con esto que nos llega a América Latina constantemente y que los académicos luego absorbemos acríticamente sin ver exactamente cuáles son sus consecuencias la otra perspectiva es la financiarización es decir el valor ya no se crea en la producción sino se crea en el aparato financiero y por lo tanto los trabajadores de la producción son prescindibles ¿sí? ¿por qué? porque en el aparato financiero sobre todo las acciones toman valor por especulación ¿sí? es decir no tienen que tener detrás un soporte material en la producción una más que pareciera que no está dentro de esto es la teoría de la sumisión voluntaria que también ha llegado a América Latina el capital ya no necesita controlar la fuerza de trabajo en el proceso de trabajo sino que simplemente los trabajadores se autocontrolan por ellos mismos ¿sí? y entonces con toda una serie de consecuencias que no voy a tratar ahora porque no es el tema y la última es referida a la llamada cuarta revolución tecnológica esto de las innovaciones del 4.0 que ya estaba en discusión antes de la pandemia y que se ve reforzado por la extensión que ya existía del trabajo en plataformas durante la pandemia y también la extensión que ya existía incluso de tiempo tan lejano como los años 70 del llamado teletrabajo ¿sí? entonces creo que esto es muy importante ubicar la discusión actual porque la discusión actual no es simplemente bueno vienen las nuevas tecnologías y tenemos que adaptarnos a ellas en lugar de tener una actitud oscurantista sino que tiene detrás también una ideología del fin del trabajo en términos de que olvidémonos que el trabajo es importante olvidémonos que las organizaciones de los trabajadores son importantes de que sus proyectos de sociedad son importantes ¿por qué? por todo lo que ya dije en donde el ataque ha sido pues de diferentes ángulos como ustedes acaban de ver y entonces este catastrofismo del fin del trabajo se vuelve a presentar y yo le llamo ideología con intención paralizante es decir ya no tiene importancia simplemente dediquémonos a otros actores o bien a los actores en el consumo y entonces en su versión actual que repito no se arranca con la pandemia sino un poco antes está relacionado con automatización robotización la introducción de las tecnologías de la información y la computación el big data la inteligencia artificial el internet de las cosas la impresión td las plataformas y el home office de manera extendida porque repito esto ya existía y está muy centrado como mencioné en la cuarta revolución tecnológica cuando que su impacto es decir la predicción es todo esto va para adelante inevitablemente y entonces los trabajadores que no tienen las calificaciones adecuadas van a quedar fuera del trabajo esa es la predicción no es simplemente que existan estas tecnologías por supuesto que existen y entonces se hace yo he analizado los modelos matemáticos el más importante es un modelo de oxford el autor se apellida y hay otro de esa famosa consultora que se llama quince entonces tienen muchos errores de tipo metodológico pero eso necesitaríamos un seminario particular para explicárselo sin embargo no se toma en cuenta en estos modelos el impacto de estas tecnologías pero dependiendo del modelo económico y el modelo de producción imperante en cada país es decir pensemos en América Latina en América Latina el neoliberalismo se extendió a casi todos los países luego hubo un retroceso bueno no voy a entrar en detalles el caso es que desde el punto de vista del modelo de modelos de producción ¿cuáles han sido los modelos predominantes como modelos de producción en América Latina en términos muy generales? han sido dos esto los identificó desde hace algunos años la Cepal aunque no les haya llamado así el primero de ellos es el modelo extractivista que se da sobre todo en América del Sur y en algunos países de América Central en su nombre lo indica y ustedes ya lo han discutido mucho entonces el extractivismo de materias primas ganadería minería agricultura como fuente principal para el desarrollo económico en algunos países de América Latina pero hay otro modelo económico surgido también durante el neoliberalismo y que corresponde a México y a algunos países de América Central es el modelo manufacturero exportador es decir a través de maquiladoras cuando estas tienen una enorme extensión es decir en México el modelo maquilador es la joya de la corona del modelo neoliberal no es el extractivismo es decir la extracción de petróleo desde hace mucho que está muy de caída y lo mismo sucede con la agricultura de la ganadería no este la principal el sector más dinámico de la economía neoliberal durante la vigencia que ha tenido en México yo diría no ha terminado totalmente a pesar de haber un nuevo gobierno ha sido el modelo maquilador y el modelo maquilador es manufactura es ensamble de productos para exportar a los Estados Unidos en cadenas de montaje y entonces ahí en México tenemos tres millones de trabajadores no se trata de unas cuantas empresas ¿sí? entonces depende del modelo económico es decir no todos las ramas de la economía aceptan robotización si quieren verlo así es decir hay algunos segmentos que lo aceptan desde el punto de vista tecnológico y otros mucho menos depende por lo tanto de la rama del tamaño de la empresa o sea América Latina está plagada de micros y pequeñas empresas de tal manera que es ilusorio pensar que las empresas manufactureras de tamaño micro que si las hay pues se pueden robotizar de la noche a la mañana simplemente porque hay una tecnología disponible es decir el microempresario no está en condiciones económicas ni de conocimientos para hacer esa robotización simplemente y sobre todo estos modelos que los he analizado en su momento no han tomado en cuenta la relación costo de la nueva tecnología con respecto a costo de la mano de obra es decir hay países de América Latina donde el costo de la mano de obra es tan baja que los empresarios incluso de grandes empresas prefieren procesos intensivos o más intensivos de mano de obra que poner la última moda de la tecnología en sentido duro esto yo lo encontraba en la empresa alemana de automóviles que opera en México en la Volkswagen y también en la otra empresa muy grande alemana es decir si tienen robots pero la pregunta era ¿por qué señor gerente no están tan robotizados como en Alemania? y la respuesta era muy sencilla porque la mano de obra aquí es mucho más barata y no pensamos robotizar más aunque técnicamente se puede hacer ¿sí? y entonces este tipo de consideraciones normalmente sus modelos no lo toman en cuenta ¿sí? y en el largo plazo hay algunos estudios que vienen del año 18 o 19 que demuestran que a lo largo del siglo 20 no hay una correlación entre revolución tecnológica acuérdense se habla hasta de cuatro revoluciones bueno empezando la primera antes siglo 18 y 19 con relación de la caída del empleo me gustaría haberles presentado una gráfica muy buena que yo encontré acerca de cómo en los países más desarrollados si se hace una gráfica de tasa de desempleo no sé si logren verla en mi otra computadora ¿sí? si se hace una gráfica de tasa de desempleo es para Inglaterra y Estados Unidos los años los años de mayores tasas de desempleo no son los años de introducción de una revolución tecnológica sino son los años de las grandes crisis económicas en particular aquí los picos que es mayor desempleo corresponden a la crisis del 29 y años subsecuentes y la crisis 2008 2009 ¿sí? esto porque o sea es cierto que una tecnología puede ser ahorradora de mano de obra ¿sí? pero eso si se analiza el puesto de trabajo pero si se analiza la economía en su conjunto puede haber muchas ocupaciones que no existían que surgen a raíz de la nueva tecnología y que no estaban contemplados en el panorama anterior de su introducción y eso es lo que ha pasado es decir nadie puede demostrar que a pesar de que ha habido revoluciones tecnológicas el empleo ha ido siempre para abajo para abajo para abajo no eso no es cierto ha tenido etapas de caída etapas de recuperación y realmente los grandes momentos de la caída de la tasa del empleo o bien el aumento del desempleo han sido las grandes crisis económicas que también han pasado y ha habido recuperaciones es decir la crisis del 29 fue terrible pero después hubo un momento de auge del empleo sobre todo en el capitalismo y entonces en nuestra América Latina estos modelos que tratan de predecir el futuro del empleo sobre todo en relación con la introducción de nuevas tecnologías tendrían que considerar también cuando menos el papel tan importante del trabajo informal el trabajo no estructurado el trabajo atípico y aunque ha habido unas tendencias estoy hablando antes de la crisis del COVID ha habido tendencias mundiales a ese crecimiento no solo en los países subdesarrollados sino también en los desarrollados ¿sí? en parte por cambios en regulaciones hacia la desprotección también por pérdida de fuerza sindical en muchos países y capacidad de negociación colectiva de los sindicatos y entonces la informalidad y el trabajo no estructurado en América Latina antes de la crisis sanitaria pues llegaba al 46% de la población ocupada ¿sí? lo cual es una cifra muy elevada es decir ¿qué porcentaje de esta población ocupada antes de la crisis podría automatizarse robotizarse muy poca ¿sí? es decir eso también es algo que se tendría que tomar en cuenta lo mismo pasa con el trabajo en cadenas globales es decir en las cadenas globales es muy fácil decir en la cadena automotriz en el ensamble final hay mucha robotización y lo cual es cierto ¿sí? pero la cadena global implica muchos desniveles tecnológicos y también de calificación de la mano de obra y desventajas laborales a medida que se avanza hacia abajo ¿sí? en parte porque para atraer capital extranjero hay políticas gubernamentales antilaboralistas para atraer más inversión extranjera ¿sí? en donde quedan muchos trabajadores excluidos de regulación por ejemplo familiares intermitentes con limitaciones también a la libertad sindical con un acoso a sindicalistas de tal manera de tal manera que los desniveles en los eslabones de cadena de valor a veces se dan en la base extractiva es decir donde salen las materias primas pero a veces se dan también en el producto final que es el caso de México cuando el modelo es manufacturero no hay que pensar que por ser manufacturero en la parte final tiene que ser la alta tecnología y en la parte inicial pues tecnologías más atrasadas no en la maquila que es una parte final también de productos manufacturados se dan muy bajos salarios y todas las ventajas que ya hemos dicho lo mismo pasa en las plataformas como decía Osvaldo es decir en las plataformas hay trabajadores en la logística de alta calificación no cabe duda pero la mayor parte no están ahí la mayor parte están repartiendo cosas la mayor parte son los que trabajan con motocicletas o pequeños automóviles o camionetas para repartir comida o bien productos de los supermercados y esos son trabajadores poco calificados muy desprotegidos y también de bajos salarios y entonces este es un tema muy importante porque no es que el advenimiento de las nuevas tecnologías en una cadena de valor estoy dándole importancia a esto porque quienes son los principales generadores de estas tecnologías sobre todo estas grandes corporaciones que están casi siempre insertas en cadenas de valor a nivel internacional entonces no es que impacten a todos los eslabones por igual sino que hay eslabones con trabajo muy precario piénsese en trabajadores insertados de esa manera en Vietnam o Filipinas o también en nuestros países en Centroamérica en Guatemala etcétera sin considerar las afectaciones del medio ambiente y también la falta de desarrollo local y si vamos a los efectos de la pandemia los efectos de la pandemia primero suspendieron la discusión sobre el futuro del trabajo pero luego la reanimaron al ver el gran auge que ha tenido el trabajo a través de plataformas para entrega de productos sobre todo y también y también para la educación y y también el efecto que ha tenido en el teletrabajo ¿sí? Este como se decía los sectores más afectados en esta pandemia han sido el comercio los restaurantes y también la manufactura pero no tanto la agricultura ha sido más afectado el trabajo por cuenta propia que el asalariado con una gran contracción del empleo informal más afectada a las empresas micros y pequeñas formales que las grandes y el desempleo pues se disparó a niveles extraordinarios no voy a dar demasiados datos vean los informes de la OIT también igualmente la pobreza pero los estratos medios altos y altos han sido menos afectados y entonces veamos el tema del teletrabajo el cual se ha escrito mucho en los últimos tiempos no quiere decir que el teletrabajo se inició hace poco tiempo según los especialistas se inició hacia los años 70 no se extendió demasiado y luego fue progresando sin embargo en 2019 es decir antes de la pandemia en la Unión Europea ejercían el teletrabajo solo el 17% de los empleados y en Alemania solo el 12% y en España 12% y en Argentina 1.6% es decir no estaba con toda claridad que íbamos hacia el teletrabajo aquí hago una aclaración la discusión especializada hace una distinción entre trabajo en casa teletrabajo es decir el trabajo en casa se puede hacer sin las herramientas informáticas piensen ustedes el viejo trabajo de la costurera que trabajaba para una transnacional y que cosía ropa en su casa este no tenía que ser a través de teletrabajo no aquí se trata del trabajo utilizando herramientas informáticas internet y demás es más usado estas son datos empíricos no quise aburrirlos con tanto porcentaje tanto porcentaje es más utilizado para directivos empleados de venta y profesionales que para trabajadores de base se presentan resistencias culturales a veces en los trabajadores ¿por qué? porque una parte te digo en estas investigaciones empíricas dicen que necesitan interacción cara a cara que no les basa con la interacción a través de pantalla aunque un porcentaje alto acepta el trabajo en la casa también en directivos puede haber resistencia y a esto remito a que el tema de si esto se va a extender de manera muy amplia en la pospandemia hay que verlo como un tema que está a discusión que está a discusión no solamente por académicos como yo que no tienen la menor influencia sino me refiero en las grandes gerencias de las grandes corporaciones sobre todo en los Estados Unidos es decir hay gran gerencia que es favorable a que se extienda y que llegó para quedarse el teletrabajo y hay otra gran gerencia que piensa que no que tiene más aspectos desfavorables para quien para las propias empresas entonces esto también hay que destacarlo no simplemente que los directivos de empresas grandes todos están de acuerdo en que se extienda el teletrabajo es decir hay también resistencia en directivos porque piensan que en el trabajo hay pérdida de control y supervisión de los trabajadores que están ahí que se pueden desconectar se pueden ir a comprar algo a la tienda de la esquina o al supermercado y volver otra vez y entonces esto tiene detrás una profunda desconfianza de estos directivos hacia los trabajadores y a darles más autonomía en cuanto al uso del tiempo en sinstesis para la pospandemia hay un gran debate principalmente entre las gerencias yo diría que más que con intervención de los sindicatos ¿sí? ¿cuáles son algunas limitaciones del trabajo en casa que repito provoca ahora un gran debate sobre todo gerencial primero hay trabajos que no se pueden realizar en casa por ejemplo la manufactura en líneas de producción algunos de estos cálculos que hay que tomar con reserva consideran que en Estados Unidos sólo 35% de los trabajos podrían realizarse no que se estén realizando podrían realizarse en casa que también hay muchas limitaciones en la agricultura y en los servicios cara a cara pero no por pantalla es decir el servicio de restaurant cara a cara con el misero frente de nosotros que no ha pasado la historia es decir se ha suspendido pues por los peligros del contagio pero hay gente eso está también demostrado que prefiere el servicio cara a cara a que le surtan a través de la plataforma comida ya preparada en su casa influye también la estructura del empleo de cada país es decir qué porcentaje hay de empleo formal e informal decíamos cuando hay mucho trabajo informal pues es difícil pensar en esta en estas formas informatizadas de trabajar también la distribución entre grandes empresas y micro en ramas industrias servicios agricultura si influye la infraestructura digital con que cuenta el país es decir no todos los países tienen el último grito de la tecnología en cuanto a técnica de transmisión a través de las redes es decir la tecnología 5G en muchos países no está introducida sino están en una etapa anterior y la población con internet también hay países donde es muy extensa piensa en el norte de Europa otras donde no igual los que puede ser en computadora y específicamente la preparación de la gente para operar con estas tecnologías con programas si entonces las consecuencias de la digitalización y uso de las plataformas bueno una polémica adicional a la que yo mencioné es la polémica que hay en algunos países desarrollados acerca de la brecha digital como un factor nuevo de desigualdad estas los escritos y las investigaciones empíricas más abundantes son de los Estados Unidos no piensen que se trata de un pobre país latinoamericano es decir la brecha digital quiere decir poseer equipo y habilidades digitales no todos lo tienen por igual los señores gringos sino que hay desigualdades por raza por género por edad por clase social es decir hay investigaciones en este sentido en Estados Unidos los segregados digitales más importantes son afroamericanos y latinos los migrantes las mujeres los trabajadores por cuenta propia puede haber mayor explotación con el teletrabajo por falta de regulación de horarios es decir aunque la Unión Europea avanzó mucho en un marco de regulación en este sentido todavía faltan muchos aspectos secundarios de tal manera que no es no es infrecuente en estas invenciones empíricas que trabajadores trabajen 12 horas diarias en teletrabajo o que trabajen en días de descanso obligatorio para otros es decir se demuestra que se trabajan más horas que en forma presencial como resultado empírico y se altera el concepto de jornada de trabajo de días de descanso es decir donde acaba uno donde acaba otro y se utiliza un término que me parece muy elegante y muy significativo que es ahora las empresas colonizan el espacio privado de la vida el capital coloniza el espacio de la vida privada la segmentación entre mundo de trabajo y mundo de vida tiende a difuminarse si hay mayor autonomía del trabajador para detener la vida cotidiana se dice si hay pero a la vez hay un desdibujamiento entre los límites entre el mundo de vida y el mundo del trabajo en donde en la propia casa que provoca conflictos conyugales y un sentimiento de estar permanentemente vigilado a través de la red si esto en parte por la falta de regulaciones también hay estudios acerca de efectos en la salud aumentos del estrés y el agotamiento por las largas jornadas si por la sensación aunque no sea tan efectivo en la práctica que tiene que tiene el trabajador de mayor potencial de control de las gerencias y de exigirle mayor intensidad en el trabajo y un sentimiento de aislamiento a pesar de la red y todas sus virtudes de ponerte poder conectarte hasta con el tíbet si la otra es que una parte de los gastos recaen en los trabajadores esto también muchas veces no está regulado es decir se incurre en gastos de electricidad en gastos de internet en el uso del espacio de trabajo que es el espacio de la casa que puede ser hasta el comedor ¿sí? y esto que yo llamaba la brecha digital es decir tiene sus ventajas tiene sus desventajas de tal manera que esto merita una discusión mucho más profunda mucho más allá de la utopía de las nuevas tecnologías y el mejor futuro del trabajo a través de la aplicación de ellas porque en perspectivas de futuro a mí me parece más probable por las condiciones de los mercados de trabajo en América Latina donde la mayor parte son trabajos precarios que después de la pandemia en la mayoría de los trabajadores no habrá automatización y digitalización en cambio habrá una enorme cantidad de demandantes de trabajo estoy hablando después de la pandemia trabajadores que provendrán del sector formal que como decía Osvaldo se han ido a su casa o los han enviado a su casa a las empresas a veces con salario con salario reducido o sin salario y sobre todo de los informales que se quedaron sin ocupación a los que habría que agregar las nuevas generaciones de jóvenes que se integran a la búsqueda de trabajo en esas condiciones las empresas encontrarán la oportunidad de pagar menos salarios y aprovechar de una manera más amplia la mano de obra barata esto jugará en contra de la automatización y la digitalización es decir esa competencia de la mano de obra barata versus la alta tecnología ya hay algunos indicios empíricos al respecto si los hay es decir hemos encontrado que empresas que suspendieron actividades por la pandemia es decir para evitar el contagio han vuelto a llamar porque ya se están levantando estas restricciones han vuelto a llamar trabajadores pero ahora ofreciéndoles salarios más bajos y los trabajadores en general han aceptado porque no hay de otra de tal manera que lo que la OIT llama el diálogo social ya no puede quedar reducido solo al sector formal sindicalizado es necesario de una vez asumir el concepto ampliado de trabajo que incluya el formal y el informal y evitar utopías difíciles de cumplir en el corto plazo en el sentido de formalizar a todos los informales y por lo tanto no pensar en nuevas articulaciones entre formal e informal al típico y el atípico a incluir las zonas grises estas de los trabajadores por honorarios por comisiones según las ventas con todas sus consecuencias regulatorias y derechos incluyendo los de formar organizaciones y de ser incluidas en los sindicatos muchas gracias muchas gracias Enrique prendí la cámara un segundo pero bueno muchas gracias a todas y a todos por tomarse el tiempo de estar aquí principalmente para los invitados sé que tenemos muchas tareas y haberse tomado el tiempo de estar acá para reflexionar juntos es muy importante para nosotros quiero aprovechar para transmitir de parte del equipo integrada un agradecimiento muy especial al FLO Costa Duarte y al INEFO por el apoyo a esta actividad y además por todas las actividades que venimos realizando por parte del proyecto también al compañero Magister Jorge Peloche por estar acá y guiando la actividad junto con nosotros y a los compañeros de la Facultad de Psicología que han venido acá estamos muy contentos de cómo ha salido todo y bueno agradecerles bueno nosotros queremos agradecerles a usted por estar acá a los ponentes del exterior a Pablo Elegizamo integrante del equipo técnico que está integrada por la coordinación por la moderación un aplauso por la actividad y bueno le vamos a a dar la palabra a Cintia Ufa integrante del equipo del POT que organizó junto con con Claudio y con el equipo de INEFO integrada a esta actividad que ella nos va a trasladar una pregunta que viene desde de los asistentes por las redes y le vamos a pedir después a Marcelo a Mariana a Oswaldo y a Enrique que en dos minutos o en opción a tres hagan algún comentario o respuesta o diáloguen con la pregunta que nos va a trasladar y Míritas también que diáloguen con la pregunta si ahora la escucho gracias buenas tardes Leo una pregunta estamos con un poco de tiempo estamos con un poco pasado o sea que le solicitamos que sean breves con las respuestas viene de Lorena Capogrossi y dice un desafío que me gustaría comentar a los panelistas es la desaparición del límite entre el espacio de producción y el espacio de reproducción a partir de la expansión del teletrabajo con la pandemia esto conlleva la multiplicación de las horas de trabajo pago y no pago creo que un poco los pusieron de alguna manera algunos de los panelistas pero bueno yo esa es la pregunta de Lorena agrego una pregunta o una acotación también personal en cuanto a las nuevas formas de trabajo que muchos mencionaron tipo Uber y sus distintos variantes como se plantea también y el tema de la pandemia como se plantea o se le plantea al sindicalismo los desafíos para organizar nuevas formas no de trabajo sino de participación esta es una nosotros en un principio propusimos que esto sea solo virtual después salió que sea mixto yo creo que vamos camino y que fue muy bueno que sea mixto porque tenemos más público de lo que esperábamos aún pero en términos de participación colectiva como se le plantea al sindicalismo como otros desafíos de organizar de forma diferente por la forma en que se trabaja y más que nada en los países que están más atacados con la pandemia creo que también se les genera un nuevo desafío poder juntarse y poder participar o formar actividades colectivas nada de eso quería dejar dejo esas dos preguntas no sé si hay alguna más quizá ahí en el auditorio tenemos alguna más no sé si pude captar bien la pregunta porque se reportaba pero yo voy a ver un poquito de la realidad del teletrabajo en Uruguay porque se habla mucho del teletrabajo y a veces hay que aterrizar nosotros antes de la pandemia en Uruguay era el 5% de los trabajadores uruguayos hacían teletrabajo si estamos hablando de una población activa en general de un millón y medio un millón seiscientos el 5% hacía teletrabajo sobre todo volcado a los temas de la globalización internacional es decir lo que son las zonas francas y eso cuando viene la pandemia Uruguay aumentó al 15% de los trabajadores activos que hacen teletrabajo ese 15% cuando comienza a volverse otra vez para atrás hoy estamos aproximadamente en un 7 o un 8% bajó nuevamente producto de la reincorporación la mayoría del trabajo que se pasó a teletrabajo valga la redundancia fueron trabajadores públicos muy menor trabajadores privados es decir que en el universo de los trabajadores privados todavía el teletrabajo no tiene una incidencia importante de cualquier manera está a punto de aprobarse un proyecto de ley en el parlamento sobre teletrabajo cosa que nosotros nos opusimos dijimos que el tema de teletrabajo o cualquier forma de trabajo es inherente a la negociación colectiva es decir la organización del trabajo como lo dice la ley del consejo de salario se tiene que discutir la negociación colectiva del salario y las condiciones del trabajo el teletrabajo es una forma de condición de trabajo de cualquier manera es decir como principio básico aunque tratan de modificarlo el teletrabajo tiene que tener en primer lugar todos los derechos del convenio colectivo existente o del laudo que corresponde en su lugar es un trabajador de la química está en teletrabajo que se gira por los laudos de la química pero no solo por los laudos de la química sino que debería además por las condiciones de trabajo que tiene ese laudo de cualquier manera hay una una serie de cosas nuevas que hay que atacar y no nos podemos dormir debemos incorporar en la negociación colectiva los teletrabajo cosas como el desenchufe es decir cuando yo me estoy en condiciones de desconectarme en el teletrabajo que parece que todo está muy lindo porque yo puedo estar dándole de comer al perro y trabajando en calzoncillo pero además tengo que cuidar al perro tengo que limpiar las ventanas es decir creemos que está todo lindo pero porque la foto que nos aparece es una foto que es una casa hermosa con fondo piscina y árboles y pajaritos entonces claro así es lindo trabajar para la enorme mayoría de los teletrabajeros no tenemos una casa con fondo piscina es decir vivimos en apartamentos cheicos en casas de 40 50 metros cuadrados y en 40 50 metros hay que hacer todo y trabajar entonces si algo que parece que es una panacea transmite una situación entonces yo diría hay que poner atención hay que incorporar en la negociación colectiva no dormirnos en eso el tema del teletrabajo va a salir una ley que va a intentar sacarnos de ese eje y reclamar que un trabajador que está en esas condiciones este bueno tengan los mismos derechos que otros de cualquier manera se habla como que hay decenas de miles de uruguayos trabajando en la casa y no es cierto hoy estamos en un promedio de un 100 un 8% y la mayoría y la mayoría son públicos gracias si muy breve trabajadores digamos que puedan efectivamente trabajar desde su casa mediante el teletrabajo como decía Milton muy desarrollado en la parte más cruda de la pandemia en el sector público pero también en los sectores digamos administrativos de la actividad privada que no creo equivocarme en el caso industrial son además los sectores de menos organización sindical ¿no es verdad? pero como decía Milton cada trabajadora cada trabajadora a la organización madre digamos de de su rama este en este caso además quienes aquí estamos estamos trabajando por una organización de tipo superior y con la participación de las compañeras y compañeros que estén en esa condición a través del consejo de salario a través de la negociación colectiva tomar en cuenta las especificidades que tiene esto y que las tiene que hay que estar atento a tener una línea incluyente porque si no lo que se promueve es la auto explotación de las trabajadoras y de los trabajadores es decir tiene algunas singularidades que hay que que hay que mirar pero hay organización y disposición además de organizar a esos trabajadores para poner un ejemplo final la compañera que formulaba la pregunta mencionó a los trabajadores de Uber se está configurando un sindicato de Uber está vinculado justamente a la rama del comercio y los servicios en este momento una delegación del incipiente sindicato de Uber está reunido con participación de compañero Federico a su vez perteneciente al proyecto industria integrada y el responsable de relaciones laborales y conflictos del PICNT miembro del secretariado está reunido con la intendencia municipal de Montevideo a los efectos de generar las condiciones de avances regulatorios pero es un sindicato que está aquí con nosotros este digamos y que hay que promover por lo menos en nuestro concepto una línea de que sectores nuevos de trabajadores en la organización sindical digamos a través de alguna de sus ramas pero en la organización sindical para poder discutir con su participación aquellas cuestiones que sean específicas de sus intereses vamos a a reiterar un poco el circuito ahora Mariana Osvaldo y Enrique dos minutos con opción a tres para comentar el planteo de Lorena que está vinculado a la multiplicación de las horas de trabajo pago y no pago y la pérdida de la frontera entre el mundo de trabajo y el mundo de vida Jorge un segundito no para Lorena yo voy a ser muy breve porque en realidad es algo que no o sea lo voy a contestar básicamente desde sentido común y no desde la ciencia porque para empezar no lo tengo estudiado es un poco obvio que se desdibuja el límite y me parece que ahí incide fuertemente el tema género o sea en el teletrabajo es evidente en las actuales condiciones que no es lo mismo ser teletrabajador que ser teletrabajadora o que ser teletrabajadora y teletrabajadora solo en la casa sin contraparte digamos o sea lo podemos digo es puro sentido común de verdad que no algo de esto había mencionado algunos de los de los profesores que hablaron pero bueno que se desdibujan las fronteras entre el espacio de producción y el de reproducción es clarísimo y después me parece que que lo que señalaba Milton es clave digo toda esa problemática que creo que es la que hay que ahondar hay que ver de qué forma se puede introducir en lo que es la negociación colectiva me toca a mí ¿no? bien respecto a la pregunta sobre el desdibujamiento de los límites bueno alguna experiencia tengo personal en esto esta mañana había tres plataformas en casa funcionando digamos al mismo tiempo con las consiguientes problemas de relación entre esas tres plataformas y entre nosotros tres en la misma casa utilizando este tipo de cosas y es cierto que hay severos problemas digo las plataformas pueden estar prendidas o pueden estar funcionando en distintos horarios de la casa digamos y eso interrumpe otro tipo de relaciones incomoda otro tipo de relaciones no es lo mismo trabajar en mi caso en la universidad determinados días a la semana que dar clases frente a esta plataforma y al mismo tiempo estar haciendo otras cosas etcétera por supuesto también el tema de los cuidados para la mujer está interviniendo o está interfiriendo con este tipo de trabajo mejor dicho este tipo de trabajo interfiere con el tema del cuidado etcétera y el tema respecto al tema de la desconexión en Argentina hay un proyecto aprobado hay una ley aprobada que se va a poner en vigencia una vez terminada la pandemia para el teletrabajo y se plantea esto de la desconexión del derecho a desconexión el problema puede ser no tanto por la desconexión sino porque pueden seguir circulando órdenes que hay que responder a la mañana temprano es decir puede haber un sobretrabajo al día siguiente debido a la desconexión digamos porque la plataforma puede seguir funcionando todo el día respecto a cómo se le plantea el sindicalismo la organización y la participación colectiva de los trabajadores del delivery o de los trabajadores de Uber en Argentina se conformó un sindicato y hay tres o cuatro representaciones sindicales para el mismo sector el primer sindicato en realidad se conformó a partir de la conexión la interconexión de los trabajadores por el mismo por la misma herramienta que estaban utilizando para trabajar y al mismo tiempo la participación de los trabajadores en alguna demanda frente a las empresas es decir primero la acción colectiva primero el conflicto y después la organización también hay una larga tradición de organización sindical en Argentina que pudo haber contribuido a ello se pudieron organizar pero al mismo tiempo hay varias organizaciones en disputa por la misma representación lo cual crea una dificultad para la organización de los trabajadores las representaciones sindicales fueron exitosas en alguna en alguna acción sobre las empresas sobre todo cuando utilizaron las plataformas para boicotear a una empresa pero no son muy exitosas en la movilización porque al mismo tiempo contribuye esto de la existencia de tres o cuatro organizaciones distintas y de muchos trabajadores que no se afilan también la movilidad del trabajo en este tipo de empleo es muy grande y después puedo hacer tres comentarios respecto a intervenciones anteriores que me parecen interesantes Mariana decía tenemos que pensar o si pensamos en otra plataforma de producir se puede pensar en otras tecnologías yo también incorporaría otra forma de consumir al mismo tiempo que producir y ahí sí podemos pensar en otras tecnologías para ambas cosas respecto a algo que decía Enrique me preguntaba respecto a otro tiempo del desarrollo de la robotización en algún país desarrollado hasta qué punto Japón tecnologizó las empresas automotrices y dónde va la fuerte tecnologización en el caso japonés ahí hay un pacto social que se rompería si esas tecnologías se expulsan gran cantidad de trabajadores en Argentina particularmente y es cierto que no todas esas tecnologías van a venir y no necesariamente se pueden implantar etcétera en Argentina particularmente la amenaza la posibilidad de llegada de las nuevas tecnologías actúa como amenaza de los empresarios para tratar de destruir derechos digamos eliminar derechos de los trabajadores y para bajar salarios digamos es una especie de presión ideológica política para presionar sobre el Estado para que esos derechos caigan nada más si no sé si me escuchan porque luego he tenido problemas de conexión si me escuchan me ha parecido muy interesante el conversatorio este como para seguir sobre el mismo quisiera mencionar también una experiencia personal en el sistema universitario tanto privado como público mexicano tenemos ya casi un año de operar la docencia a distancia es decir no nos hemos parado en las instalaciones de la universidad ya casi un año entonces esto pues nos ha dado una experiencia que no teníamos o sea si teníamos experiencia de utilizar plataformas pero no durante un año estar en interacción con estudiantes solo a través de plataformas y entonces puede haber muchas enseñanzas acerca de esto claro evitó contagios eso pónganlo como aspecto positivo pero ¿cuál es la opinión de mis estudiantes acerca de la enseñanza a través de plataforma o la presencial? ¿sí? bueno lo que opinan es que a la enseñanza a través de plataforma le falta sustancia interactiva llamémosle así es decir si hay interacción ahora estamos interaccionando a través de la voz pero la interacción cuando es cara a cara no se concreta únicamente a la voz sino que está todo el cuerpo están los movimientos hay la posibilidad de que otros se integren con facilidad no tengan que pedir la palabra entonces digamos que es una interacción más completa ¿sí? en términos de signos y en términos de significados que no es sustituida completamente por la interacción a través de la pantalla 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 o a través de whatsapp o del internet entonces este es un tema que hay que discutir más sobre todo en este tipo de servicios en donde ha predominado la interacción cara a cara ya mencionaba yo lo del lo del lo del mesero del restaurante es decir ustedes han visto como curiosidad pues que hay robots en algunos países desarrollados que hablan y que se dirigen a llevar la comida a la mesa del cliente en el restaurante sí pero esto además de ser algo novedoso y que que llama la atención como para sacarse la foto sustituye el cara a cara con el mesero o algo está faltando cuando se trata de una máquina es decir hay que investigarlo más pero yo me inclino a pensar volviendo al ejemplo de la educación a distancia que esta ya existía pues desde hace muchísimo tiempo pero aún en los países desarrollados la educación a distancia no era considerada de la misma calidad que la presencial eso es muy importante por ejemplo en algún momento me tocó vivir en Berkeley California en la universidad y claro ahí ya tenían educación a distancia sin necesidad de pandemia ni nada pero el título ofrecido como educación a distancia que decían el título que había sido a distancia en las empresas no valía igual que el obtenido en forma presencial entonces tendríamos que pensar cuál es el plus de lo presencial en términos de la educación porque en ese sentido en algunos países como el que les estoy mencionando México pues ahí tenemos un personal muy amplio porque en todos los niveles educativos todos los profesores estamos a distancia entonces ahí se ha disparado el teletrabajo en términos de trabajo educativo enormemente Muchas gracias Enrique Bueno ya que no hay más preguntas vamos a dar por finalizada la actividad muchísimas gracias a todos por participar y bueno hasta la próxima Gracias